Bien, se escucha y demás, y comenzaríamos con el streaming Que nada, como podéis ver, hoy va a ser de FIFA 21, concretamente va a ser de Ultimate Team Y sí chicos, nos vamos a hacer otra plantilla más Ya sabéis que este año me he propuesto hacer una plantilla de la Premier De la Serie A, de la Liga Santander De la Bundesliga, que nos vamos a hacer como tal lo que sería hoy una plantilla de la Bundesliga Y de la Liga Francesa, ya sabéis que son las 5 grandes ligas mundiales o europeas Que ya sabéis que Inglaterra no estaría en Europa Pero bueno, me entendéis, son las 5 ligas donde están los mejores jugadores del mundo Luego hay otros sitios como por ejemplo el Ajax, Portugal, que tiene Celoporto Algún jugador que otro de la MLS o por ahí Pero sobre todo son las 5 ligas donde yo creo que están los mejores jugadores Y es la que os digo chicos, y hoy no vamos a hacer como tal lo que sería una plantilla de la Bundesliga Que como digo, va a ser un comienzo de una plantilla Como digo, va a ser como cuando me hago la plantilla de la Premier Van a ir bien en los fichajes y demás Pero ya sabéis que hoy no voy a fichar a todos los jugadores que vamos a traer para la plantilla de la Bundesliga Sino que vamos a fichar unos cuantos Y bueno, pues para los que visteis el de streaming de la Liga Santander Pues más o menos lo mismo que hicimos en la Liga Santander o en el de la Serie A Así que nada, vamos a hacerles en una plantilla y vamos a crear una nueva Así que básicamente vamos a empezarla como tal desde cero Y nos vamos a poner por aquí, bloc de mayúsculas, BUNDELIGA BUNDELIGA Que ya sabéis que ahora os explicaré un poquito Qué jugador vamos a traer y demás Vamos a ver primero a ver qué jugadores tenemos Que esto es súper importante BUNDELIGA Mejor separado, la verdad Se queda un pelín mejor yo creo, ¿no? R2 Y aquí borramos R2 BUNDELIGA BUNDELIGA Que es que ahora tengo la duda de cómo se escribe Pero bueno, si veo qué tal, pues se puede borrar y se puede volver a escribir de otra manera Pero bueno, es BUNDELIGA Nosotros nos entendemos de tal forma como esto son ligas que, bueno, son plantillas Como si le quiero poner BUNDELIGA con V ¿Sabes? O sea, es como yo quiera nombrar a la plantilla Mientras que nos enteremos de que está la BUNDELIGA Nos vale Básicamente, a ver Lo primero, formación Como siempre, nos vamos a poner el 4-3-3 Ya sabéis que la formación estándar que tengo por aquí lo que sería para las plantillas Así que de momento 4-3-3 Y cambiamos la formación Vamos a ver qué jugadores tenemos Como digo, como en la Liga Santander y tal Ya sabéis que tenemos por ahí algún que otro jugador Ya os digo de recompensa Porque aunque no hayamos abierto 20.000 millones de sobres Básicamente, mira, está junto BUNDELIGA Yo lo he separado, pero aún me lo he escrito bien O sea, va a contar Así que nada, lo único que lo he separado Pero bueno, básicamente, porteritos como tal de la BUNDELIGA No, de la, bueno Espérate que de la segunda alemana Claro, es que me he quedado O antes lo he mirado Y por aquí atrás Y tenía ahí Encima me he fijado que teníamos dos porteros Y me quedaba como diciendo Habrá un portero de plata Y me quedaba así como diciendo Hostias, pero claro Estamos buscando de segunda como tal O sea, de De segunda división de la BUNDELIGA Básicamente, claro Me quedaba ahí un poco como diciendo Joder ¿Sabes? Es que encima Concretamente es que tenemos Eh, tenemos dos como tal A ver No entiendo por qué ahora no me he seleccionado El portero Y ofensa Aquí Que estaba el último Y porterito Como digo, porteritos No es que tengamos los Los más chetados A ver Está esto De lo de la plantilla A veces que se buquea un poquito, eh Pero bueno Vamos a buscar ahí en En la plantilla Y colocamos este Vale Ahora no se deja A veces que se buquea un poco Pero portero ya veis que tenemos dos Y tenemos dos de mega 83 Así que de momento de porteros Eh, no vamos mal De defensas Pues más de lo mismo Tenemos por aquí lo que sería Ata Y tenemos por aquí lo que sería Eh, a Sané Pero vamos Que ya veis que Que bueno Que son porteros Pues como digo Digo Defensas de 66 de ritmo este Y de 60 de ritmo el otro O sea, son defensas que no nos vamos a quedar con ellos Lo vamos a cambiar Pues por Tío Hernández Y demás Lateral izquierdo No tenemos ninguno Tenemos por aquí áreas Que de los mejores laterales derechos que hay Ya sabéis que Antiguamente estaba en el Atlético de Madrid Pero este año estaría en el Bayern Leverkusen No, en el Bayern 04, eh No A ver el equipo Eh Vale, sí Bayern 04 Y nada Que ya sabéis que ha tenido una lesión super grave Y tal Que estaba cedido por el Atlético de Madrid Veremos a ver si se vuelve a recuperar O Va a poder jugar O que es lo que pasa Pero bueno, centocampistas No tenemos ninguno como tal DMS Así que lo que voy a hacer es Eh En vez de buscarle por la posición Lo que voy a hacer es Eh Buscarles Eh Simplemente por centocampistas A ver lo que tenemos por ahí Pero vamos Como digo Vamos a fichar Eh Jugadores Pero de momento a ver Que es lo que tenemos En el club Y tenemos aquí a Brandt Eh Que como digo Le tenemos de MCO Y vamos a ver por aquí Eh Va a tener 6 Ya sabéis que de momento Intentar tener 6 Pero vamos Que si no tenemos 6 De momento por lo menos A ver si tenemos 3 Eh Como tal En el 11 Como tal Vamos a poner por aquí Centocampistas Que me lo he pasado Y a ver Centocampistas Eh Bueno Metemos aquí a este mismo Y luego Vamos a meter por aquí A lo que sería A otro de los que tenemos Y ya está Ya digo que esto En el momento Simplemente Un poquito para Para ver lo que tenemos En el club Y demás Y luego los otros Pues igual Eh Vamos a meter Eh Creo que tenemos Dos más ¿No? Así que lo que voy a hacer es Los cambiamos por aquí Y nuevamente por aquí Pues Lo que tenemos Como digo Son jugadores Que no vamos a tener Lo vamos a cambiar por otro Sobre todo los centocampistas O sea He mirado Y hay alguno que otro Que está bastante baratillo Que está la verdad Que bastante bien Que ahora Veremos Vamos a poner ahí Digamos todo lo que tenemos En el club Y tal Esperamos Que ya ves Que están centocampistas Que bueno Quita Y poco más Ya digo que Que centocampistas Vamos mal Pero bueno A ver Lateral y ligero hemos quedado Que no tenemos Extremo izquierdo No tenemos Eh Lo que sería Delantero Básicamente A ver Vamos a ver Delantero Centro A ver Cuál es el que tenemos Que creo que tenemos uno Para Lo del reto De Portugal Vamos a ver Lo que sería A Jalan Cedido Pero bueno Vamos a meter por aquí Lo que sería Andrés Silva Que básicamente A ver si me dejan Seleccionarlo Aquí Ahora me dejan Y a ver Cambiamos por aquí Nos lo metemos Del delantero Y vamos a poner por aquí Otro delantero más Que en este caso Va a ser Este El monstruo Porque tiene más ritmo Pero bueno Ya ves que La bunda de liga No es que no son jugadores Tampoco que tengamos Ahí jugadores Para regalar Y tenemos aquí Al genderman Este Que le vamos a meter El extremo derecho Pues esto es Lo que tendría Ahora mismo Del club Que como digo Nos pilla ahí A principios de año Que no ha abierto Tantas recompensas De lo que sería De Juan Battle Bueno en general No ha abierto Tantos sobres Y bueno Pues básicamente Pues tenemos Muy pocos jugadores Como comprenderéis Pero si que es verdad Que tenemos jugadores Interesantes Sobre todo yo digo Que los porteros Tenemos dos de 83 Que esto ya sabéis Que es súper importante Y luego jugadores Como por ejemplo Arias Que me viene bien Ficharlo como tal De lateral derecho Vamos a ver La manera fichada Como tal Y luego tenemos Gente por aquí Pues como Brand Que está la verdad Que bastante bien Así que nada Dame un segundillo Que estoy abriendo La nota en el Y vamos a empezar Con los fichajes A ver Lateral izquierdo Una cosa así Se pronunciará Lateral izquierdo De Bursa de Dortmund Lo vamos a llamar Y es porque Para pronunciarlo y tal Flipamos Luego abro El tema de los objetivos Y todo esto Pero bueno A ver Como digo Lo tengo por aquí Escrito Exactamente Para buscarlo Porque ya sabéis Que esto Pues bueno Yo no sé alemán Sé alguna palabrita Y poco más Y vamos Alemán la verdad Que es poquito La verdad Es que ni escrito O sea Pronunciar Cero Pero Pero escrito De la que os digo Que es poquito La verdad Es un idioma Que yo creo Que no controlamos Mucha gente La verdad Pero bueno Como digo Jugador que muchos conoceréis Ya sabéis 87 de ritmo Lateral ligero De Bursa de Dortmund Y vamos a ver Lo que costaría Básicamente Que espero que cueste Como tal Poquito Como lo he estado mirando Y mucho mucho No costaba La verdad Vamos a poner por aquí Yo que sé 7000 monedas Para empezar A ver Que tal Pero como digo Empezamos con los fichajes 7000 monedas Y va a haber algunos Más baratos 3.000 y pico O sea Yo me extrañaba Había visto De alguno por 8.000 Y me quedaba Como diciendo Joder Si lo había visto A ver No costaba tanto Pero bueno A lo mejor Si sube De repente El precio del mercado O cualquier cosa Pues bueno Pero bueno 3.000 y pico Ya Si hay alguno aquí Por 1.600 Vamos bajando O sea De 7.000 O sea Te imagínate Que me equivoco Lo ficho por 7.000 De 7.000 A 1.000 y pico Imaginar 1.400 A ver Vamos a fichar Este mismo De total 100 monedas arriba 100 monedas abajo Me da un poquito igual Pero bueno Lateral izquierdo Que no teníamos Como tal lateral izquierdo Así que ya por lo menos Tenemos 11 Jugadores De lo que sería La Bundeliga Bueno no Es verdad que Extremo izquierdo Tampoco tenía Extremo izquierdo Pero bueno Lo mínimo Ahora mismo Cuando nos Tiene una plantilla Es tener Como tal 11 jugadores O sea Como tal Para Para poder jugar Que sean de la Bundeliga A ver Extremo izquierdo Tengo por aquí Apuntado A Diaby Diaby Que muchos Los conoceréis Me imagino también Porque es bastante ritmo O sea A lo mejor por el nombre No Pero ahora Cuando le veamos Lo que es la carta Y tal Diré Guau Si este me he enfrentado Yo 20.000 millones de veces Así que Tranquilos A ver Vamos a poner aquí Extremo izquierdo Que no Ni de Ni ninguna movida De esta A ver Vamos a poner por aquí Diaby A ver Diaby Aquí me da 81 Como digo Buen ritmito Que tiene aquí El colega 93 Ya ves que Igual 1.400 La monedas Y tal Esto también Para la gente De cara a un futuro Pues yo que sé O sea Si cumpléis el juego En la vida Pues podéis ver Los jugadores Que me he fixado Y tal Y ya os digo Que va a venir bien También Por si os queréis Hacer una Premier O os queréis Hacer una Liga Santander Una serie Y tal Todas estas plantillas Que me estoy haciendo Yo Es interesante Los jugadores Que tenemos Y los jugadores Que traemos O sea Que ya os digo Que de cara En un futuro Pero es un álbum De liga O si tenéis Una Premier Como yo Y os queréis Hacer un álbum De liga Por los jugadores Que he fixado Ya os digo Que es también En calidad Precio Ya veis Que es un jugador De barato Y es también De ritmo Y demás Ya os digo Que es que es una pasada Lo poco que cuesta Los jugadores Fuera de lo que La Premier La Premier O sea Los jugadores Este año Es que cuestan Una auténtica Pasada La verdad Chicos Así que A ver Vamos a poner Para aquí A Diaby Como digo Y vamos a ir viendo A ver De extremo derecho Vamos a asistir Aquí a Bellarabi Básicamente Y vamos a ver Que Bellarabi Igual Otro jugador Que muchos conoceréis Si no Ahora mismo Por el nombre A lo mejor No lo conocéis Pero luego Cuando veáis la cara Diré Guaz Este tío Me ha enfrentado A 20 millones De veces a él Y vamos a ver Bellarabi Vamos a poner Por aquí Bellarabi Bellarabi Que ya ves Que no sale Por aquí Como tal Rapidito Igual Minipico monedas Que la código O sea Prácticamente Con 20.000 monedas Te puedes hacer Una plantilla Competitiva La verdad Chicos Una cosa así Bueno Quitando Si te quieres hacer Una Premier Entonces ya es diferente Pero si no te quieres Hacer una Premier La verdad Que en cualquier liga Te puedes hacer Una plantilla Competitiva Porque lo que son Los delanteros Y tal Le hago cuenta Que este tío O sea Un punto más de media Tienen la misma media Que Lucas Moura Y Lucas Moura La Premier Cuesta 70.000 monedas Por ejemplo Ya os digo Así que es una pasada La diferencia que hay De precio Entre unas ligas Y otras O sea Pero una auténtica pasada No estamos hablando De cuesta el doble No estamos hablando De que cuesta mucho más Que el doble Así que nada Pero bueno Como digo Rotamos por aquí a este Y nos vamos a meter por aquí Lo que sería Al señor Bellarabi Que le tenemos por aquí Y lo colocamos A ver Más jugadores Que queremos fichar A ver A ver Que miro por aquí Bellarabi No sé qué Y tal Vale En el centro del campo Es verdad Que tenemos por ahí Que fichar Centrocampistas Que sean interesantes Como digo A ver Vamos a Vamos a ver Mercado de transferibles Nos quitamos aquí A Bellarabi Y lo primero de todo Nos ponemos por aquí Que sea centrocampista Que no quiero rollos A ver Vamos a ver por aquí Y el primero Sabitzer O algo así Se pronunciará Que la verdad Que alemán Alemán No es que sepa Pronunciarlo Sabitzer Este de M3 Pero ya veréis Que el jugador Como digo Que es bastante interesante Sobre todo El jugador muy completo Que ya veis Que tiene 80 de ritmo No tiene mala defensa Pero sobre todo Es 60 de ritmo Ya veis que es que sale Muy barato O sea es que La código Que es que Tú pones esto Es 60 de ritmo En un jugador De la Premier Y es que se te va ya Ciento y pico Mil monedas Y aquí lo ves Que es que Te lo han regalado La verdad Pero bueno 1500 monedas Venga Este mismo 1400 Y lo fichamos Ya veis que Que por muy pocas monedas Nos fichamos jugadores Como digo De una calidad La verdad Que bastante interesante Así que nadie Con un ritmo y tal Que nos van a venir bien Y van a ser bastante Bastante útiles Ya a ver Aquí vamos a quitarnos Al malen Abajo 68 Y aquí este 84 Bueno pues este Te vas a ir aquí Tenemos ahí De lo menos Centro campista Y este Nos ponemos por aquí A Xaviser Como tal Y lo que tenemos aquí Al Joao Víctor este Que básicamente Lo que voy a hacer Es que me va a quitar Al endo este Aquí encima Mi centro defensivo Lo voy a mandar Por aquí Lo que sería El club Y me voy a fichar Otro jugador Otro centro campista Que en este caso Va a ser Sakaira Básicamente Que también creo que era Del Espino Básicamente Que es un jugador Que igual Por el nombre No lo vais a conocer Pues yo por ejemplo No lo conocía Y yo la código Que luego cuando no lo veáis Diréis Es como el Xaviser este O sea Lo voy a hacer Si me he enfrentado Muchas veces contra él A ver Sakaira Vamos a ver por aquí Por la Z Sakaira A ver Sakaira Creo que es Este no Va a ser Denis Sakaira Sí Centro campista Y ya veis que igual Cuesta bastante De verano Va a costar Lo mismo que Que el otro Vamos a poner Mil y pico monedas Vamos a poner por aquí 1400 monedas Pero una cosa así Por el estilo va a costar Creo yo 2000 monedas Aquí por 2000 monedas Encontramos alguna Estamos aquí En un momento Este O este No lo han quitado todo No Este no Vaya por 2000 moneditas Este si que nos ha costado Un poquito más caro Que los otros fichajes Como tal Pero bueno No está tampoco mal He dado forma He lanzado 2000 monedas Y tal Me estoy gastando Ahí un dinerito Que no es En plan Un pastizal Pero Pero algo Me estoy gastando En mejorar el equipo La verdad Y eso A ver O la plantilla Pero bueno No me tengo Para aquí a este Ya a ver Que más Podríamos traer Boatén De defensa central Por ejemplo Que también cuesta Baratillo Y como comprenderéis No voy a hacer un vídeo Aparte Los fichajes Estos Los vamos a tener En vídeos aparte Y tal Como os traigo Los fichajes De la premier Y este año Yo digo Que aparte De fichajes De la premier Vais a tener Fichajes De las otras plantillas Pero bueno Defensa central Y nos vamos a poner Por aquí A ver Bundelliga Y bueno Que haya Bundelliga Lo vamos a buscar Por el nombre El único que sea Defensa central Esperamos Me voy a poner A buscarlo De otra manera Boatén Aquí Mediado 82 Que también este año Estaría más baratillo Porque Tiene menos media y tal Pero vamos Es una defensa central Que como digo Tiene su 70 de ritmito Que no está mal A ver Lo único que bueno A la gente no le gusta Tanto por el tema De la media Y es que es verdad Que está Alaba Está Teo Hernández Y hay otra Gente que te puedes poner Defensa central Pero para empezar No está mal Así que nada Estamos por ahí Lo que sería Boatén Como digo chicos Y para el banquillo Que no lo Vamos para el banquillo Para el equipo titular Como tal Y a ver Creo que también Teo Hernández Lo vamos a mirar ahora Pero creo que Teo Hernández También está bastante baratillo Así que Lo vamos a Lo vamos a ver Y este como digo No lo cambiamos Normalmente aquí Ata Lo metemos por aquí Ahí a Boatén Que por aquí lo tenemos Y nos lo colocamos Como tal aquí Y a ver Eh Es la que os digo Creo que era Teo Hernández ¿No? Vamos a ver Pero Pero bueno Creo que también Está bastante baratillo A ver También defensa central También defensa central Y vamos a ver Hernández Hernández Luis Hernández A ver Luis Hernández Creo que era Lucas Creo que era el hermano ¿No? Sí Luis Hernández Ya aquí le tenemos Que también tiene que costar Un poquillo Ya El milipico moneda Es que de lo que era Este jugador De lo que Costaba Lo que cuesta ahora Es que de broma De verdad Y es que este jugador El acudigo Lo pones a la premia Y no me da lo que te cuesta Pero bueno Mil monedas por aquí Afectamos aquí a este mismo Y nada Y para el club Básicamente Es que Ya os digo Que un jugador Que no está Nada Pero que nada mal Así que Venga A ver Cambiamos aquí Al otro que tenemos Que nos lo vamos a dejar En el banquillo Básicamente A ver Y nos ponemos Para aquí Lo que sería Teo Hernández Por aquí Ya ves que Lo colocamos por aquí Y bueno Yo creo que por hoy No está mal ¿No? Yo creo que vamos O sea Tiene una Pinta en la plantilla Sobre todo lo que sería El once Titular La verdad que no está mal Sobre todo a lo mejor Lo único es el delantero Pero vamos Yo creo que está bien Sobre todo es un jugador Ya veo bastante rápido Bastante competitivo Hay mejoras Ya digo que por ejemplo Que rellena lo que serían Los huecos O sea Todavía nos faltarían Suplentes del delantero De De lo que sería De lateral izquierdo De lateral derecho Y bueno Y de Y de El medio centro defensivo Por ejemplo También Pero bueno Que es una plantillita Que como digo Está bastante guay Ya os digo Pero vamos Que en un futuro Nos faltan todavía Jugadores por fichar Y tal Lo único que ya Los jugadores Que ya os digo Lo que es Alaba Otros jugadores Davies Otros jugadores Si lo ficho Que lo ficharé Como comprenderéis O lo traeré En un vídeo aparte Y tal Estos son jugadores Pues bueno Pues como digo Hacernos una plantillita Que vais a un álbum De liga Que perfectamente Os podéis hacer Porque ya os digo En una tarde Yo creo que te la puedes hacer Ya veis el verso De los jugadores Que estamos hablando De mil y pico monedas O sea Prácticamente una tarde Te puedes hacer Como digo Una álbum de liga Competitiva Y nada Como digo chicos Esto es el álbum de liga Así que es verdad Que Hay jugadores como Grant Que ya lo tenemos Jugadores como los porteros Y tal Que también tenemos Para hay jugadores Que no están mal Y jugadores como Ari Que no se han mojito Al tema de Pero vamos Yo creo que son jugadores Que no están nada mal Y como digo chicos Va a haber una evolución En la plantilla Vamos a fichar Jugadores mejores O sea Como digo Pero los tendréis En vídeos aparte O sea Lo que es Neuer Lo traeré Pero tendréis En un vídeo aparte Y demás Así que ya os digo Que esta no es la Boundeliga definitiva Vamos a tener Lo que sería Que traer A otros jugadores Más chetados Pero bueno A ver Tenemos por aquí Recompensitas De historias Y vamos a ver Aquí me dan un escudo Que bueno Posee un ojo Sin más No sé Me da un poquito Igual Esa recompensa Yo digo que a mi La recompensa De Supervisital Guay Pero a mi Lo que son De esas cosas No tal Y aquí lo que sería Un escudo De Team Vitality Que sería Un Un equipo competitivo De eSport Nos guardamos Para ahí Lo que sería El escudito Y luego A ver Luego tenemos Para aquí De recompensas Este ¿No? Que básicamente Viene a ser Eleven Y Sport ¿No? O sea Otro equipo Como digo De competitivo Que no vamos a guardar También lo que sería El escudito Y nada Y nos dan aquí Lo que sería Los de semana De bronce La recompensa global Que bueno Nos dan experiencia Para mi Yo creo Los sobres Si quiero Cosas así A mi Lo que es En plan Escuditos Y tal Está muy bien Todo el tema De la cejín Y tal Pero tampoco Se vuelvan locos Lo del FIFA Pero bueno Estamos por aquí Recompensas Como digo De temporada Sobre de oro único Así que Vamos a ver Que es lo que nos toca Chicos A ver Si nos toca Algo interesante Pero bueno Vamos a abrir Por aquí El sobrecito Crucemos los dedos Como digo A ver Que es lo que nos toca Pero espero Que sea un jugador Ahí Como digo Interesante Esto es de buena media Ahora mismo Con todas las plantillas Que tenemos Cualquier jugador Nos puede interesar Pero bueno A ver Este El delantero El Vollan Este Este que Bueno Está en el Mónaco Creo que es A ver El Vollan Este que no sé Si está en el Mónaco Sigue estando En La Unión de Liga Pero mira Aquí en medio centro defensivo Es el que es 0-4 El Lance Y este que Vamos Yo creo que es el único jugador Que tiene Una tirita O un golpe en la cara Cuando le hicieron la foto O sea Es que es como En plan No sé Te la pueden haber repetido Pero bueno Vamos aquí Este de 94 De media Y bueno Este Pues antes de perderle Básicamente lo voy a hacer Y lo voy a meter por aquí No No podemos Mandar a marcar De transfer libros Pues te vendemos Pues ya te tenemos Así que Le vendemos Y sin más Chicos A ver Lo he dicho No sé Vamos a ver Vamos a jugar Como digo Que quiero En plan Hacer fichaje Quiero que tengáis Un poquito de todo Sabemos Esta es ya La parte De los fichajes Y demás Que nos hemos hecho Ahí como digo Una Unión de Liga Baratilla Pero bueno Ahí está Ya nos quedaría Como tal En el siguiente vídeo Os haré lo que sería Una Una Liga francesa Como digo Que bueno Que como comprenderéis Pues igual Igual que hemos hecho Hoy con lo que será Con Con la Unión de Liga Pues no la terminaría O sea Ya digo Que vamos a traer Fichaje Ya digo Que de momento Lo que quiero Es que veáis El vídeo En el que yo empiezo A hacerme la Unión de Liga Y luego ya digo Iremos trayendo Mejoras Y demás Pero bueno Partimos de Euro 1 Que solo estarán El 20% De los jugadores Y otros 80% Estarán por debajo Así que nada A tope Que nos tenemos Que enfrentar Contra este Que ya veis Que tiene un 4-4-2 Y como digo Chicos Poco a poco Y vamos a jugar Aquí en clase mundial Aquí hay que intentar Ganar los partidos En clase mundial Y sobre todo Por más goles Y demás Pero bueno Ya ves que la Premier Tenemos crisis de lesionados No estaría Gundogan Y no estaría Bely Se me han lesionado Y es lo que hay Básicamente Llego a tener Tres jugadores lesionados O sea que Estamos con crisis de lesionados Que de vez en cuando Me pasa en FIFA Y la verdad que Me estoy hartando de Boateng Porque se lesiona mucho Por eso a lo mejor Cuesta más barato Que Que lo que sería Que Que bueno Que Ake y tal Puede ser Por lo del tema De De que se lesione tanto La verdad Y por el bombo de Ake Y tal De que este año Haya fecha por el City Pero vamos Ya me estoy hartando Pues que a 2x3 Está fuera La verdad Es un jugador Que cuando juega Se nota muchísimo Porque es un jugador Súper importante Pero si que verá Que te hartas De De que esté todo el rato Lesionado La verdad Tipos Así que Bueno no todo el rato Pero vamos Es que No sé Hay otros jugadores Que no se me han lesionado Todavía No sé Juan Bissakar No se me han lesionado Los portos No se me han lesionado No sé Y jugadores Que ya he jugado Unos cuantos partidos Y no se me han lesionado Y es que Boateng Ya se me han lesionado Varias veces Y se me ha lesionado Yo digo De tener que sacarle En el propio partido Y luego No es el típico Que se te lesiona Que te pone que está lesionado Y luego es mentira O sea O tiene molestia Y luego para el siguiente partido Puedes jugar No Le tienes que Se te quedan fuera No sé Con dos partidos Pues también hay algunos Que te ponen que tiene molestia No le sacas Y luego al siguiente partido Pues no juegas con ellos Y ya está O sea Ahí tienes un partido por ahí Simplemente que estás sin ellos Es que Bely Cuando se lesiona Se lesiona para varios partidos De la que os digo Que es que le tienes que sacar Del terreno de juego Y demás Que dice Joder tío De verdad Sabes que ya no es la primera vez que pasa Y ya os digo Que no sé Es lo que hay Esperamos de momento En lo que sería la Premier A que cueste una pasta Y yo no me voy a gastar 15.000 En un jugador Bueno por ejemplo Por menos me he hecho una plantilla De la Bundesliga Por ejemplo O sea que Es lo que hay Pero bueno No meten un gol Que diréis Tampoco no me da Me meten un gol Que la portería cero La verdad Que no la he conseguido Ni para atrás Esto Es lo que hay Y no meten un gol de primera Que esto también igual No consigo ir de primera En un partido Ni para atrás Así que bueno Tampoco Tampoco me extraña Así que nada Pero bueno Vamos a ver que tal A ver si conseguimos meter ahí Un gol más Pero vamos Vamos a ver si conseguimos Un empate Y remontar Que imagino Que básicamente Es el guión De todos los partidos Yo sé que Yo cuando me pongo A jugar un partido Yo soy consciente Básicamente De que voy a empezar Perdiendo Esto yo ya El marcador Este a cero Pero yo ya Tengo un efecto hipnótico Que yo ya veo El uno cero O sea básicamente Yo miré al marcador Y ya sé lo que va a pasar Así que bueno Tampoco me sorprende Que queréis que os diga Así que es lo que hay Pero bueno Como digo chicos Y lo de la Bundesliga Es la que os digo Quiero que tengáis Las plantillas Como tal Las cinco grandes ligas Pero de momento Son como una pincelada De lo que va a hacer O sea La Liga Francia Es igual Igual La vamos a dejar así O sea Básicamente son plantillas Que ya veis que No están tan chetas Como la Premier Ahora mismo Como para jugar No sería dejar table Desde luego Viendo lo que va Como va evolucionando En el FIFA Sobre todo Como van costando Lo que sería Vamos Que a ver Van costando más Los jugadores De la Premier Y de otra Liga Cada vez cuesta más barato No sería una locura Que a lo mejor Llegara un momento En el que yo que soy Una Serie A Tuviera mejores jugadores Que en una Premier La verdad Porque ya veo Que en la Premier Es que están Los jugadores carísimos La verdad Últimamente La Premier En calidad de precio Le está pasando un poco Como a la Liga Santander En su momento Y entre otras cosas Dejé de De que fuera La plantilla titular La Liga Santander Pues por cosas Como lo que están pasando Ahora mismo En la Premier Pero bueno En la Premier Sí que verá Que tenemos más variedad De jugadores Y sí que Bueno Pues cuesta más caro Que en otras Ligas Pero no es un precio disparatado Por ejemplo En la Liga Santander Llega un momento En el que costan Los jugadores Muchísimos O sea Es que tú te quieres Fichar un centrocampista Y por lo que te fichas Un centrocampista Te haces una plantilla Entrada de la Premier En suma Como digo Un betitivo Porque la plantilla Que me he hecho De la Bundesliga Con los jugadores De una media Interesante Y de un primo Interesante Que esos jugadores Como digo Los ponen Se la Premier Y slipas De lo que cuestan Pero bueno 1-1 Y vamos a ver Que tal Que le hago Cosas como por ejemplo Bellarabi Bellarabi es la que os digo Tiene media 82 Lucas Moura Tiene media 83 O sea Tiene un punto más de media De Lucas Moura En nacionalidad igual Uno es alemán Y otro es brasileño Tampoco son nacionales malas Ninguno de los dos Y es la que os digo Uno cuesta Mil monedas En Lucas Moura Te cuesta 70.000 O sea Es que es una diferencia Muy grande O sea Es que Por eso os digo Y es que luego Si dijeras Bueno Es solo eso No Es que te vas A Diaby por el otro lado Y más de lo mismo Cuesta muy poco Te vas a ir a Tener los defensas Imaginar gente como Teo Hernández O sea Si es una que Que tiene media 79 Y te cuesta 14.000 monedas Para vosotros imaginaros Lo que costaría un Teo Hernández Si estuviera en En lo que sería la Premier Entonces bueno Pues yo veo ahí Algunas plantillas Que digo Madre mía tío De verdad Pero bueno Que como digo Veremos En un futuro Hibridaremos Y demás cosillas Pero bueno Actualmente Tener la plantilla De la Premier Que sería titular Tenemos plantilla De la Liga Santander Tenemos plantilla De la Serie Y tenemos plantilla De la Bundeliga Como digo Nos quedaría Hacernos la plantilla De lo que sería De la Liga Francesa Que como digo Tendremos ahí Unas pinceladas Pero vamos La plantilla De la Liga Alemana Le queda mucho trabajo Vais a ver Muchos jugadores Del Bayern de Múnich Sobre todo Ya os digo Que la vamos a hacer De cara O sea No es un plan Le hago la plantilla De la Bundeliga hoy Y nos olvidamos de ella O sea Algo jugaremos con ella O para algún reto O algo Pero bueno La tendremos ahí Iremos Iremos fichando Jugadores O lo que sea Pero vamos Que ya os digo No la vamos a tener Olvidada como tal Pero bueno Ya os digo Que eran unos Que darían muchos jugadores Yo digo Que de portero Tengo pensado Tener Ahí lo que sería Neuer Que sería el portero titular Que como digo Luego habrá que ir viendo Por los suplentes Y tal Eso es que este año Voy a enfocar A tener lo que sería 11 jugadores O sea Tanto En todas las plantillas Sobre todo En la primera plantilla Así que a lo mejor Tengo que enfocar Un poquito De cara a tener Jugadores de reserva Y tal Para jugar Todas las competiciones Pero me va a centrar En los 11 jugadores Con los que jugamos O sea Queremos Ir moviendo Pero vamos Se la corrigo Que Lo que sería La Bundeliga Pues se la corrigo De lateral izquierdo Nos quedaría Nos quedaría El famoso Davies Sobre todo Pero vamos Que tenemos Va a ser suplente En un futuro Yo os digo Porque no hay más De lateral ligero O sea Prácticamente En algunas de las posiciones Lo que veis Es lo que hay Así que ya os digo De lateral ligero Nos quedaría Asistir a Davies De Canadá Básicamente Ya sabéis Jugador que corre un montonazo Estamos finos Últimamente Chicos Estamos finos Pero vamos Que Veremos A ver Muchos goles Ya digo que últimamente Es que son muchos goles Los que encajamos Como tal Y nos tenemos que poner las pilas Es que no puedo encajar Tantos goles Es que no me lo puedo permitir Básicamente Así que nada Pero bueno Tenemos un poquito de presión Vamos a ver aquí Con los gate También tenemos Bastante lesionados Que la que veo A nivel de defensa Parece una tontería Pero es que Bailey Me da un equilibrio Como por ejemplo Sergio Ramos En el Madrid Salvando la distancia Es que le hay sumamente Pero al mismo Bailey Es que es un jugador Muy importante de la defensa Y cuando está él Conciden a todo lo de alrededor Y cuando él no está Pues pilla Que es como Lo que le puede pasar A Sergio Ramos En el Madrid Que yo sabes que Que creo que salía En el El otro día Había una estadística Básicamente Que decía que Bueno De 8 partidos De Sergio Ramos Que no había estado En la Champions En los últimos 3 años O una cosa así O bueno No sé en cuántos años era Creo que Que estaba Zidane Creo Que no sé cuántos años Llevará Zidane En el Madrid Pero vamos Que habían jugado 8 partidos De Champions Y que 7 Los habían perdido Básicamente Y bueno Que se veía Que era Que era importantísimo Para no llevarse La derrota Que ahora nos muestran Mucho con las estadísticas De que se ve En el Madrid Pues bueno Las estadísticas de defensa De la de Sergio Ramos Esa de la Champions Y de Marcelo Que cada vez Que es titular Marcelo En el Real Madrid Pierden ¿No? O sea que De lo que hay Pero bueno Como digo Poco a poco Vamos a ir viendo A ver Que es lo que hacemos Chicos Y a ver si nos conseguimos Sacar Historia Por más goles La verdad Vamos Por más goles Y sobre todo Como mínimo Hay que marcar dos más Porque vamos un 2-1 Que le ha cogido Muchos goles Encajados Últimamente La verdad También nos digo Que ahora no tenemos Dominar La dificultad Que le hace mundial Me creía que sí Pero estoy viendo Esta semana Que no Que estamos ya En el borde De empezar a dominar Y tal Y empezar a plantear Nos el hecho De jugar en leyenda Pero ahora mismo Estamos para Jugar en clase mundial O sea No somos para jugar En una dificultad Más alta Porque Es la realidad Y es lo que hay Que nos gusta Bien Que no nos gusta No se puede hacer Otra cosa La verdad Yo me gustaría Jugar en ultimate La verdad Este año Como tal Le ganaba un partido En ultimate Que es lo equivalente Al año pasado Extremo Pero bueno Es lo que hay Así que nada Chicos Seguimos haciendo Ahí un poquillo De presión Equipenamos la pelotita No la quitan Otra vez Venga Abre por la banda A ver Retraza Abre por la banda Y se le va la pelota Afuera Y bueno A ver A ver Es bien cortito La veremos aquí A Jota En movimiento A ver Y lo que estamos comentando En el lateral Ligero Me quedaría ahí De fichar a Davis Básicamente Que sería el jugador Este de Canadá Que corre tanto Del Bayern De Múnich Y básicamente Cuestra bastante Pastita Son 30.000 monedas Que de esos jugadores Que de momento Vamos a esperar Ya que bajen De pasta Porque Son jugadores Que cuestan caros Pero en el futuro Bajarán De presión La verdad Es un poco Como lo de Ake De la Premier Que son jugadores Que en el futuro Tenemos Y yo creo que Siempre dependerá Porque a lo mejor Están a este De bolseador Múnich Y me dejan De interesar Mejor tanto Lo que sería Devis Que también habrá que ir viendo Cuando baja el precio De Devis Y los jugadores Que no nos interesan Pero bueno Luego nos quedarían ahí De fichar a defensa central Jugadores como por ejemplo Álava Ya sabéis Del Valle de Múnich Pero defensa central La verdad Que sí que tengo Lo mejor que hay Prácticamente Pues tengo a Moatén Y tengo a Teo Hernández Másicamente Y luego había uno De Lespin Que no me acuerdo De su nombre Básicamente Pero vamos Que nos quedarían Dos defensas centrales más Así que De defensas centrales Está Lo que veis Es lo que hay Prácticamente La Bundesliga No hay más Luego de lateral derecho Igual Tenemos muchas áreas Hay otro lateral derecho Suplente Que ahora No me acuerdo Quién era Creo que era Menuir Menuir Bueno Menuir O no Alcuro No sé si era M. Babu O no Alcuro Pero vamos Que me falta Fichar lateral derecho Suplente Pero vamos Igual Lo que veis Es lo que hay Lo mejor que hay En la Bundesliga Es áreas Milateral derecho No hay No hay mucho más Y luego La que os digo A nivel de extremos Izquierdos Pues tenemos Allá Diaby Que en un futuro En un futuro Pues podemos tener Otros jugadores Como por ejemplo Coman Que como puede ser Que los fichemos Comerido en el futuro Y Sané Sané ya sabes Que sería el jugador Este del City Que tanta gente Tenía cuando estaba En la Premier Y que ahora Que ha fichado Por la Bundesliga Pues puede ser Que le tengamos Puede ser Que es un jugador Y incluso La que os digo Me valga Para el equipo Titular O sea No sería Deshardable Pero bueno Como digo En un equipo Que tenemos A gente Como Javés Y no hay Tener una serie De jugadores Que ahora No tenemos Pero vamos Que la que os digo Que de estromo izquierdo Ya digo Coman Y Sané O sea No habría más Luego de delanteros Haaland y Lewandowski Que sobre todo Ya digo Que para mí Haaland Es el que va a ser Lo más seguro Que titular Y Lewandowski No vamos a esperar A que baje de precio Lo más seguro Y demás Pero bueno Haaland y Lewandowski Que para mí Es los delanteros Que hay que tener Como tal Lo que sería En la Bundesliga No hay más O sea Y para mí Titular Haaland La verdad Pero bueno Como digo Luego de estromo derecha Así que ahí Hay más dudas Porque estaría Ganabri Estaría Sancho Y estaría Bellarabi La verdad No sé si finalmente Fichar ahí Lo que sería Sancho Fichar ahí A A A A Ganabri Porque no llegan A los 90 de ritmo Veremos A lo mejor nos esperamos A que por ejemplo Sancho Que saquen de ahí Y fuego de algo así Que les cuena Hasta los 90 de ritmo O lo que sea No sé Pero bueno Metemos por aquí Un golito 3-2 Y como digo Partido Que nos está costando mucho Porque estos son los partidos De la que os digo Si estos partidos Reventamos En un futuro Me puedo plantear El hecho de jugar Estos partidos En leyenda Si no reventamos Olvidaros que no Les voy a jugar En leyenda Porque la realidad No puede hacer otra cosa Así que Nada tío Pero bueno Golito con Luka Moura No es que pasta Cuesta Luka Moura Menos mal Que no esté Bueno Un sobre Porque si no Me habría hecho Una gracia Pero Pero Una gracia Súper graciosa La verdad Pero bueno Seguimos haciendo Un poquito De presión A ver Va para adelante Deja aquí el tiro No voy a dejarlo A ver No estimaré Y se la para Ahí Como tal Me importe Y luego Por demás Nada Me falta El centro del campo Que no os he comentado Mucho El centro del campo Pero vamos El centro del campo Igual es lo que hay O sea Vamos a tener A Brandt De titular Y bueno Si que hay jugadores Que sería interesante Que ficháramos Como jugadores A lo mejor Como Whistle Por ejemplo Jugadores medio centro defensivos Para tenerlo De suplente O sea Sobre todo Medio centro defensivos Es lo que no tenemos Actualmente Que es la que os digo Pues puede ser que fiche A Kimmich Y a Whistle Y los tenga De medio centro defensivo Que si yo tengo Kimmich Lo vamos a tener Ya veremos Lo de Whistle Porque no me convence La velocidad que tiene Así que puede ser que A lo mejor No fichemos a Whistle Pero vamos Kimmich Seguro Y luego Como tal Tenemos por ahí La opción De fichar a Gostezka Y de fichar a Reus También Básicamente Me tenemos por ahí Otro gol más O cuatro gols Cuanto más goles Más puntos Ya veis Que resultado estándar De momento De lo que se queda De clase mundial Que básicamente Es lo que sería 4-2 Es lo que hay Ya veo que Hay partidos que cambia Que metemos Los primeros Luego nos meten los goles Va variando El resultado De cómo vamos Meternos los goles Y cómo nos vamos Meternos los goles Pero al final Terminan siempre igual 4-2 Así que Intentamos ya digo Reducir los goles Que encajamos Y marcar más goles Pero bueno Buen partidito Empezamos la victoria Y nos llevamos Ahí unos cuantos puntitos Pero Pero bueno No está mal Como digo chicos No está mal Y ya os digo Que de centro del campo Nada Agostezca Reus Y poquito más Ahí Pero bueno Vamos a ver Qué tal Se nos da el siguiente Que tiene un 4-5-1 Dame un segundillo Que beba agua A ver Que tenemos por aquí Lo que sería Unos cuantos jugadores Interesantes Por saquete Que tenemos por ahí A Richa Lison Con Rodrigo Mares también Wijnald Luque Flipas También Guambisaca Sancho Reguilón Y Ansufati Mira aquí a Ederson Y los tres cambian Que sería Este Que se ve más que nada Que es De momento Está siendo la bestia negra De este principio De FIFA 21 Felipe Anderson También Que este es de los antiguos De los que le mola Lo que sería El tema de Mares Con Felipe Anderson Y de De defensa central Al Rudiger Vengo por aquí 70 de ritmo Que puede ser Que en un futuro Fichemos nosotros Pero bueno Veremos a ver qué tal La TNC de química De momento no me lo voy a jugar En dificultad alta Yo digo que hay que ir Con cabecita Y hay que ir Siendo conscientes Del equipo que tenemos Y a ver Hay que comprar por aquí Un contratillo Como tal Para Para Kovacic Y para Fernandinho Que es que me habían Puesto ahí Dos nombres jugadores Y bueno Había visto Fernandinho Y el otro No me había quedado con él Así que nada Pero bueno Lo he dicho chicos Hay que comprar ahí Un contratito Para Kovacic Otro para Fernandinho Ahí veíamos a Teo Hernández Una Es que Teo Hernández Es el otro O sea Luis Lucas Lucas No Teo Hernández Lucas Hernández A ver Este ha aspirado El gesto de oro brillante La verdad que algún día Compraré un contrato De esos Esperamos Vuelan Pero No veas como vuelan Esos contratos Pero bueno Venga Como digo Títulos Poco a poco Y vamos a ver Qué tal Nada Les aplicamos Por ahí Lo que serían Los contratillos Tanto a Fernandinho Como a A Kovacic Y vamos a ver Qué tal A ver qué Qué jugadores Se nos han recuperado De lesión Y tal Que ya digo Que también En el anterior partido Pues estamos ahí Que bueno No estaba Beli También tenemos ahí A Fernandinho Sabes que no está mal Pero Que no tiene A misma velocidad Y también No está lesionado Lo que sería Este Lo que sería Raúl Jiménez Sabes que también Pues bueno Puede ser lo que hay Y como Un dogán También se nos sabe El ese No Es que Estaba jodido el tema Pero bueno Lo he dicho Chicos A ver Vamos a Vamos a seguir jugando Y poco a poco Y con cabecita Como digo Chicos Y este Vamos a ver Tiene el escudo del alzar Que el alzar Es el equipo Por excelencia De la gente De Arabia O sea Lo que es En plan De lo que sería De las ligas árabes Y tal Es como El Real Madrid De ahí O sea Si decirlo Como el Valle de Múnich Total Es el equipo Ahora mismo Más famoso Que tienen ahí Y están ahí Y están ahí Ya os digo Con el alzar Que flipa Ya sabes Que es el equipo De Xavi O el equipo De entrenar Xavi Es el equipo También de De Cazorla Y bueno Es el que de momento Está moviendo más A nivel de marketing Y demás Y demás cosillas Y un equipo Bastante reciente Que ya ves ahí La fecha De 1987 Que muchos equipos Tienen lo que sería 100 años O sea Quedamos que sea De ayer O sea Tiene mucha más edad Que yo Como comprenderéis Pues de 1987 Pero vamos Que es un equipo Que ya veo Que tú ves Otros equipos De 1800 y pico Y tal Y sabes O sea Luego ves Este Y dices Joder No sé Como digo Chicos Vamos a ir viendo A ver Si me consigo sacar Aquí Le voy a sacar Una victoria Que la verdad Que espero que sí Pero oye Partido difícil No tengo ahí un gol Como tal Rodrigo Madre mía No deberá Es que El día que Meta yo un gol De primera Se termina el mundo Nada Gol con Rodrigo O sea Es que luego También tenemos Un arranque De partido Bastante malo Luego lo vamos Mejorando Y luego vamos Cada vez A más Es como en el anterior Partido En el anterior partido No he hecho casi Goles y tal Y los últimos goles Son venidos ahí Al final Así que es la que os digo Que no sé Voy mal Y voy de mal Vamos De menos a más Es que es la que os digo Si seguimos yendo De menos a más Porque es que lo empezamos Mejor Pero bueno Aquí la libra Que nos metían aquí El segundo Nos metían aquí El segundo Pero bueno Vamos a ver Que la copia Por eso no me la he querido jugar En una dificultad alta Porque no conozco yo El equipo que tengo Y es que ahora mismo Es que no No estamos para Para reventar Equipos como este Así que Es lo que hay Pero bueno En un futuro Lo vamos a ocurrir Es que sí Pero ahora mismo No estaremos Para reventar Equipos de nivel De nivel Este Así que nada Muy bien Vamos aquí por el medio Tiramos Y golito Vale Y uno a uno Y es que siempre pasa lo mismo Me marcan gol Y no tardo demasiado En meterle El empate No os digo Pero Es muchas veces Que me marcan el gol Y en la siguiente jugada El empate Pero vamos Se está haciendo así Y es que no lo hago apuestas Es que Tenemos un mal arranque Y ya está Nos sacan aquí Una tarjeta amarilla One Bissaka Y creo que es el suyo ¿No? Es un One Bissaka Porque claro Me queda convencional Joder O sea Yo es que ya Lo tengo también Voy a saber Que no estoy con un sobre Y me queda así Un poco convencional Joder Que este con One Bissaka Encima Creo que ha ido todo el rato La pelota por la parte De la izquierda ¿No? O sea Que me queda un poco Como le sacas A esta tarjeta amarilla A One Bissaka Luego ya he visto Que Era para El club Y he dicho Bueno Pues sacaré tarjeta amarilla Y si quieres También una roja Pero bueno Gol con Jota Que diréis Estaba vuelto a poner Por delante Este es como Bueno Es como Es como que Da igual Contra quien juegue Contra que equipo juegue Que siempre pasa El guion es Él me marca un gol Yo le empato Y me pongo por delante Luego ya A partir de aquí Ya digamos Es como Ya cuando puede pasar Cualquier cosa Puede ser que le empiece a meter goles Y en plan Reventemos O puede ser lo típico Del me empata Y tal Pero Sé que verá Que últimamente No pasa Lo que sería Ningún equipo De una diferencia De dos goles Sé que verá Que En el streaming De ayer Que lo estaréis viendo O sea Esto lo estoy grabando El sábado Y lo vais a ver El sábado por la tarde Pero es que El streaming de ayer Lo vais a ver En el sábado Al mediodía Básicamente Y el acogió Que bueno Que bueno Que es así Es que Ni más Pero bueno Tenemos un gol Nos plantamos 3 Hemos vuelto con Jota Que madre mía La verdad Un muy buen jugador La verdad Tico De un montón No tiene un reemplazo En lo que sería La Premier ¿No? O sea En lo que sería No sé Como un Sterling O lo que sea Pero bueno De todas formas También con estos De la liga Tampoco creáis Que me pensaba Que me iba a consumir Más pasta A las plantillas Pero vamos Ayer me hice La de la serie Bueno La de la liga Santander En el vídeo hoy Y el acotigo Y Me he hecho La de la bundelía Que nos quedan Muchos jugadores Y tal Pensaba que no se iba a consumir Bastante más pasta Y sí que Verá que ahora mismo Pues el acotigo Que bueno Tampoco es que digas Hostias Que estamos Para tirar cohetes Pero Pero sí que Bueno Pues relativamente Nos está yendo Nos está yendo bien Así que No nos podemos quejar Pero bueno Vamos a ver Vamos por aquí Mares Y de mares Meterán ahí un paso En medio Y seguimos Haciendo presionado En este Vamos aquí con Keita Vamos a irnos aquí Por la banda Y a tope Vamos corriendo A ver que tal Vamos a ver Hacemos un cambio De ritmo Quitan ahí la pelotita Y vamos a ir viendo Pero bueno Me digo que mañana Por la mañana Bueno O sea Cuando estoy O sea Mañana por la mañana Voy a ser Tener el vídeo De lo de la ley a francesa Para los que estoy viendo Esto es A ver por la tarde Para los que estoy Sabiendo en el streaming Pues bueno Lo veréis después de comer O sea Después de comer Haré un streaming De 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 Ya os digo Que esto va a ser así Así que nada Pero bueno Vamos aquí con Con Raúl Jiménez Quita la pelota A ver Va por aquí De Vicente Sánchez No Mete ahí la causa Su jugador A ver aquí Su defensa Es que vamos a ganar aquí La pelotita Se la consiguen Dar a guaynarlo Y sobre todo Que tenga mucho cuidado Que todos los jugadores Que tiene la parte De delante Son buenos O sea Lo que es Defensa Si eso y tal Pero no hay nada Del otro mundo De lo que son Hay Lo que han visto Es y tal Fipa Pero bueno Vamos a hacer un poquillo Presión La veía buena Es lo para adelante La pillamos No sé qué tal Vamos con Keita De Keita Se la dejamos ahí A Iota De Iota Le dejamos ahí Con Se va la pelota afuera Y a ver Vamos a seguir haciendo un poquillo de presión A ver A ver Vamos a win algo Y pasa aquí la garcita Y pasa para adelante Ahí A Bacan Yoko Nada Bacan en el tiro Meter ahí la pierna Que sería mi jugador Y no se hacen ahí una entrada Y sin más Así que Bastante bien Como digo chicos De momento Vamos ganando Espero que sigamos así Como digo También es una plantilla Que bueno Ya sabes que tiene un 4-5-1 De formación Ya sabes que los 4-5-1 De formación Pues bueno Pues son plantilla Vamos a ser un equipo Difícil de jugar Ya sabes que Es un poco pesadilla No lo voy a negar O sea Yo digo que La información es que te la tío La verdad O sea Es muy He empezado a jugar Contra gente Que tenga Un 4-5-1 Y demás La verdad Esas que son Informaciones De muy de control Pero bueno Estamos jugando con Mirror Que también ya veo Que le tenemos que Cogir la media A la gente que tenga 4-5-1 Y de momento Ya sé que lleva Un tiempo ahí El FIFA y tal Nos hemos jugado Varios full champion Y demás Y es la que os digo Que no sé No estoy viendo Lo que sería Que la gente Cambie de información O tal Con respecto Lo que sería El FIFA 20 Por ejemplo Así que nada Por eso digo Que cambiaron Muchas cosas Del FIFA De ese nuevo Del FIFA 20 La verdad Pero bueno Ahora mismo La verdad Que tampoco Tampoco Han cambiado Mucho Al nivel de gameplay La verdad Que prácticamente Muy parecido Juego a lo que era El FIFA 21 Y sin más Pero bueno Vamos a parar Anta y Rodrigo Y se va La pelota Fuera No Fuera de juego Y bueno Vamos con Bacanjogo Que Bacanjogo Ya sabes que le tenemos Que estaría en el Nápoles No recuerdo más Eh No Ya son ahí No entra ahí tan jugador Y es una tarjeta amarilla Ahí No te la llevas No sé que nada A ver Entra ahí vamos tirada Y nada Nos pita la pelota Muy bien Barre y león Ahí con una tarjeta amarilla No se ve que vamos Reventando ahí La banda izquierda En el Tottenham Y vamos Un lateral ligero Vas a un D bueno No podemos saber Finalmente Que es lo que pasa Pero no Un lateral izquierdo Más un D bueno No sé que nada Pero bueno Vamos con Norgate Y Norgate Y tenemos con Bacanjogo Y Bacanjogo La quitan Y nos metemos Para aquí Por la parte de en medio Con lo que será Con Luka Moura Y tiramos Igual Y marcamos aquí El cuarto Chicos No sé que nada Golito ahí Con Luka Moura Ya digo que no me No me marca tanto goles Como Jota Pero bueno De vez en cuando No sé que Hay que decir Que algo hace Hay que decir Que bueno Pues de vez en cuando Algo Algo hace por ahí Luka Moura La verdad Y de no mucho Pues hombre pues Para lo que cuesta Comparar con un Mejerín Pues hombre Pues la verdad Que puede costar Debería ser bastante más Pero bueno Desde que al final Luka Moura Pues tiene la medida Que tiene Tiene el ritmo Que tiene y tal Y pues que No es Se ve como al FIFA O sea no es Me gasto 100.000 monedas En este jugador Mira el doble Mejor que a lo mejor Uno que cueste 50.000 Muchas veces Hay que contar Tema nacionalidad Tema equipo Muchas más cosas La verdad Pero bueno Ya digo que Luka Moura No podemos fijar Menos mal que no estoy Con un sobre Pero bueno Otra tarjeta amarilla Y agua en algo Que si que nada Medio equipo Contra Tarjetas amarillas Este tío Que está guarreando Ya Que en vez No hace falta Es un juego Más físico Porque es normal O sea Que va perdiendo Es que es así No sé que nada Pero bueno En vez En aquí Con Luka Moura Que estaba Haciendo de lateral Derecho Y mira Sin más Ahora Aquí ataca Vamos aquí Ataca Con Luka Moura Y para adelante Vamos regatando Aquí el jugador Es que no la quitar Es que no la quitar Yo había perdido A la Inense Y es que una carrerita Desde el área Nuestra Hasta la silla O si va a ser Complicada Y no saliera bien Pero tal A nivel de regatear A todos jugadores Pero bueno Se entran Tira Que sería la pelota Fuera Venga chicos Poco a poco A ver No sé a quien Tiene entrenador No sé si tendrá Entrenador Atlet United A ver La cara Me suena Pero bueno Vamos para adelante Con Luka Moura Intenta definir Aquí con Wanbisaka En cuanto Se me da igual Se me da Y no se ve Mucho Se me da Se ve A Wanbisaka Que se vea Cancelo Pero se me da No se ve Mucho Por la pasta Que cuesta No os digo Pero como Se verá En un futuro Con no baja De preso La gente Simplemente Está se me da En ese precio Y se ve Y hasta la pasta Se verá Ahí lo que sería Hace miedo De lateral De techo Muchísimo más Que Los otros jugadores Pero yo que Tiene que Bajar de precio A la gente Pues ya digo Pues Se irá Se irá Gastando En En el equipo Tienes la que os digo Tú no te lo puedes Comprar Pues Lo que le pasa A la gente Lo que me pasa A mí O sea En un futuro Pues a ver Si yo Fista a Alisson O Fista a Robertson Pues no tengo Fista a Alisson Ni a Robertson Ni lo tengo Y va Fistando a un jugador Te vas haciendo Cada vez Con más monedas Con un jugador Que cuesta 30.000 Tú tienes 100.000 A lo mejor Todas las semanas Al final Pues bueno Te vas Fistando por aquí Vas Fistando por ahí Te vas Fistando a un jugador De fichar Y cada vez Tienes mejores jugadores Y vas fichando Cada vez mejores jugadores Esperamos Ya veo que ese miedo No es un jugador Que de momento Vayamos a traer a Priory Porque sé que va a bajar De puse dentro De no mucho Pero bueno Nos tira Y la desviaría Y el portero Y su buen entrenador Se desespera Porque a ver Cuando vas Si Zuno Con una Esta de control Con una formación De esta De control Pues no quieres Que te pasen Estas cosas Justamente Pero bueno A ver Manzi Ufati Que de Manzi Ufati Este por 086 Habrá que ver Pero puede ser Que me dé el Benaz Y no lo hagamos Yo creo que no sería Descartable Puede ser que lo traiga Como tal Lo haga No sé Cuanto Cuál era el último día Hacemos este jugador Pero Pero me demora Y puede ser que lo Lo traigamos Si nada Nos meten aquí el segundo Y claro Que os digo Es que Engajamos dos golitos Que nos mete gol aquí Al este Iseira Que diréis Una bestia negra Pues una bestia negra La verdad que es La bestia negra De este año Es quien se está Quien se está Demarcando Del resto de jugadores Por lo menos La bestia negra Barata O sea Luego hay que decir que Jugadores como Haaland También que se ven muchísimo La verdad que Por ejemplo Yo a Félix Desde el reto De lo de Joao Félix No se ha vuelto a ver O sea Ni hemos jugado con él Y tal Ni nada Y Haaland Si que se sigue viendo Pero vamos Que Alex Ticeira Se ha metido ahí En el Olimpo De las bestias negras Así que la tontería La verdad Y Pua Mi madre mía Es un jugador Que ya digo Que no lo he mirado Pero muy claro No tiene que costar Porque lo tiene tu Dios Porque no se ve tanto Como Haaland Y no se ve tanto Como Ben Yeder Así que No se Gente Como Haaland O gente como Ben Yeder O tal O simplemente Es que cuesta más barato Y se ve Se ve muchísimo Un jugador Que ya digo Que cada vez Que nos enfrentamos Contraer Prácticamente Nos estén Marcando Así que Nada Y con lo menos Complica el partido De una manera Increíble Y bueno Ni hace la vida Pero bueno Vamos a intentar Sacarla ahí el largo Y Ahí Tiene Y se mueve Chicos Así que Nada Vamos a ver Esperamos 2-6 2-6 Así que A ver Pero bueno Para el pie Para acá Y Para adelante Que nos vamos A ver Bueno Nos quitamos aquí El final del partido Partido en el que Conseguimos sacarnos Ahí lo que sería Una victoria Así que Por mi chapo La verdad Que se pide guay Y bueno Y buena 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 victoria ¿No? Así que Nada Tenemos aquí Unos cuantos puntitos Y como digo Chicos Buena victoria Y nos quitamos Un equipo De en medio Que bastante rocoso Bastante complicado De jugar Y Y no está mal Así que Nada Poco a poco Una victoria Que no habíamos Ahí Que no está Nada mal Y aquí Otro de Arabia Saudí ¿No? Este ya sé Que maneja más dinero Y otro Y otro que igual Es otra vez Aleste Seiras Es que se ve muchísimo Tendríamos por aquí A James Tenemos por aquí A gente como Casemiro Que también lo tenemos Nosotros Que ya lo visteis En el 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 video De esta mañana Que tenemos Por ahí A Casemiro Y Dini También Que no está Muy caro Y bueno Hay jugadores Por aquí Como el Comde este Sergio Ramos Courtois Gente como Lodi Y aquí A Tyson Que tiene ahí Cuatro de filigrana Tres de pierna mala Y demás Lo siento por el Bostezo Ticos Pero diréis Bueno Es que Estás cansado Pues hombre Ya sabes que yo trabajo En temas sanitarios Y tal Así que Bueno Ya sabes que Es mucha maliza Aunque venga a punta Que aquí en España Es punta y tal Ya sabes que estoy Súper cansado Ya sabes que vivo en España Vivo en Madrid Sabes la calle de aquí Así que Cansado Cansado Y cansado Es un agotamiento Ya os digo De llevar un año Prácticamente en guerra Son años Con todo el tema Este del coronavirus Así que lo que hay Pero bueno Como digo chicos Tenemos por aquí a Pepe Tenemos por aquí A gente como Díaz Tenemos gente por aquí Como Dembélé River y demás Lo he dicho chicos Sobre todo Dembélé Sabes que antiguamente Estaban en el Totten Y en tal Cuando estaba en el Totten Pues cuidado Gente como River y Díaz este Que tiene cuidado De aeropuerto Y Pepe Que lo conocemos mucho Pero aunque tampoco Tampoco tiene un equipo Que digas hostias Así que Vamos a ver No me lo voy a jugar En una dificultad muy difícil Ya os digo chicos De momento En un futuro Evolucionaremos A una dificultad más alta Pero de momento Vamos a estar con Estas dificultades Que tampoco quiero En plan Ningún tipo de locura Ningún tipo de derrota Y en plan Yo que sé Por París o tal Pues jugármela Por dificultad Que la dificultad Es que es súper importante Hay que pensar Que ahora mismo Lo que sería Perder un partido Es que Nos revienta La verdad Pero bueno Es lo que hay Así que nada Vamos a ver que tal Porque este tío Hay que tener Cuidadito con él Diréis por qué Pues básicamente Porque tiene ahí Lo que sería Gente como James Como James El United Y tiene gente por ahí Como Como este Como Maleste y Seira Tiene a Bardi y tal Que tiene Jugadores Difíciles Así que Veremos A ver Veamos Que No lo quiero agafar Pero es muy complicado No encajar un gol Porque es que Si no lo marca Bardi Me lo va a marcar Al Este Seira Y si no James O sea James Sabes que tengo la manía De a James El de Leverton Llamarle James Y a James El de United Y a llamarle James Es el mismo apellido Diréis Por qué uno pronuncia James Y el otro James Porque uno es De Colombia Entonces Y a práctica A él le mola Que le llamen James Rodríguez Pero bueno Así que Ahora que está La primera Es más James Que James Pero bueno Aquí en España Lo que dijo A nivel de comentaristas Tal O lo que O lo que Como se le llama Aquí en España Dejame Pero vamos Que yo digo Que depende De cómo lo pronuncies Pero bueno Tengo yo esa manía Para diferenciarlo Para mí La verdad Así que nada Pero bueno No me tomo aquí un gol Que anda que ha tardado Es que madre mía Y no mete gol Aquí Bardi Que ya digo Que vamos Aquí perfectamente Nos puede meter Entre goles Uno Bardi Otro Alex Y otro James Pero ya vamos De empezar a Bardi Y una de las bestias negras Y ya empieza a marcar Un nuevo gol Así que nada Como se nota Las defensas centrales Que tenemos A ver si en un futuro Puedo traer a gente Como Rudiger Sánchez Y a un defensa central De ese estilo Que también os digo Que si en un futuro No baja de precio Lo que sería Gente como Ake Lo más seguro Es que me traerá Gente como Ake Como tal Traiga ya Indirectamente A gente como Sánchez O sea Pero así os lo digo O puede ser Que me debe De nada Si me entiende Cuadrar Lo que es Gente como Guatén Lucas Hernández Y toda esta gente Y lo intente Cuadrar de alguna manera En el equipo O sea Con iconos mundiales O lo que sea Pero hombre No os digo Que es que es increíble Lo de Ake Este año La verdad Pero bueno Lo que hay De momento Tiramos con el Central este Del Everton Pero que en un futuro Eso va a tener que ir Variando La verdad Chico Pero bueno La pelota Ya os digo Que ahora En el fichaje De la Premier El primero que va a venir Sería Fabinho El primero que va a venir Que no se dentro De cuando Tengo que tener tiempo Ahí para grabar El vídeo Y tal Pero moneditas Tenemos ahí Para fichaje La verdad Chico En sentido Cuanto antes Mejor Es verdad que os digo Que un día como hoy Yo os digo Que tenemos que grabar Varias cosillas Así que Ir a moverme Yo también quiero Que tengáis por ahí Un episodio De lo del modo Carrera Y os digo Que hoy tengo Bastantes vídeos Pendientes Y luego De una maldita vez Me meto a jugar También Fall Guys Que también La verdad Que bastante ganita De jugar Fall Guys De Call of Duty También que hace bastante Que no juego Y bueno En definitiva Un fin de semana Que como siempre os digo Pues bueno Hay muchas cosas que hacer Muchos juegos a los que jugar Y nada Ya sabes que dentro de poco El Assassin Que bueno De más seguro que me lo Pille Dentro de poco También cosilla De la Assassin Pero bueno Bolito que marcamos por aquí Y nos plantamos uno Y dentro de nada También el Call of Duty Sabes Ya os digo que Que vamos Ya sabes que estamos En esa época Que no veas Que cantidad de juegos Que sale La verdad chicos Así que nada Pero bueno Venga Poco a poco Y empatamos Que esta vez Que nos ha costado Un poquito más Pero vamos Estoy consciente De como Barguion Y ya está Así que Es lo que hay Pero bueno Vamos por aquí Bardi Y el Bardi También tan abrí Ahí por la banda Y se empieza a ser Un poquillo presa A ver Un momento Me tiene un paso En el medio Estirán Y se va a abrir Para el lado Vamos a ir Para adelante Vamos a ir Con Wambisaka De Wambisaka Vamos aquí A Holgate Holgate Como digo Es un defensa central Que a mi me ha sorprendido Porque Ya veo que bueno Que no Pero bueno No creo que No va a estar Toda la vida Como comprendéis Es un defensa central Que de momento Vamos tirando Porque sé que verá Que la Premier No sé O sea Yo veo que Está evolucionando El FIFA O sea El FIFA De lo que es El fútbol Y no sé Va cambiando Hay Ya veo que Ha ido variando Cosía No Socratis Por ejemplo Que siempre lo tenía No Socratis Del Arsenal Ahora ya nada David Luiz No sé Gente como Pelicuota Esa Que va a ser Defensa central Atrás Derecho Que ha dejado de ver Y sí que verá Que Que debo Luzando un poquito Las cosas Por ejemplo Este año No está Otamendi Por ejemplo Que se ha ido Por ahí Al Benfica No está Gompany Que se ha jubilado No sé Yo veo que Los tiempos van cambiando Ya sabéis que van Entrando jugadores nuevos Van saliendo otros En plan vamos Por aquí 2-1 Y golito aquí Con Bacanyoko Que no he mirado Bueno creo No me acuerdo ya Si he mirado Si está disponible ya Eeeh Gundogan O Eeeh Esperamos Golito con Bacanyoko Que le ha acudido Que Bacanyoko Madre mía tío Un jugador Que le ha acudido Con lo bueno Que podría ser Y es que no consigo Solo está pasando un poquito Lo mismo que a Rafinha O sea está Que está en el test Que le vacilan Que yo es que ya Lo de que Bacanyoko O sea Es que yo hay tonterías En los equipos Que yo no las entiendo Yo creo que se tiene que llevar Eeeh Mal con Kante O tiene que pasar Alguna historia así Porque es que yo ya no entiendo O sea Bacanyoko es bueno No es tan bueno Como para quitarle el sitio A lo que sería Kante Pero joder O sea Para tener un Georgino O tal Pues prefiero tener Un Bacanyoko La verdad Si yo fuera el del Chelsea La verdad Y siempre se topa lesionar Kante o lo que sea O simplemente para el Chelsea ¿Vale? Pues el gigante Tampoco va a jugar Todos los partidos Los 90 minutos ¿No? No sé No veo chicos Y está Bacanyoko ahí Que ya veo Que le mandan al Milan Que le mandan ahí Lo que sería Al Múnaco Es que hubo dos temporadas Y tal Últimamente Pues ya veo que lleva Dando tumbos Y yo soy Bacanyoko Desde luego Yo para mí Si que lo ha hecho mejor En el Múnaco Que lo que ha hecho en el Milan Ahora creo Si no recuerdo mal Que está en el Nápoles Pero para mí Ya veo que Que se tenía que haber quedado En el Múnaco La verdad Y luego Y luego hay A otro equipo y tal Pero A lo mejor Pero Ya un equipo de Estable O sea Este cedido y tal O sea Alguna cosa es a lo mejor Que el Fister Múnaco Y luego no te convenzca Y te vayas ahí al Nápoles Otra cosa es que esté dando tumbos Todo el rato Que te hagan Rafinha de la vida O sea que Es lo que hay Ya ves que Rafinha Y nada que ha tenido ahí Un equipo En que se siente importante Y tal Pues ya lo habéis visto Que Que bueno Que la ha empezado a ser bien Así que No Es lo que hay No Que tampoco antes Es que fuera un malo de Rafinha Pero Con una estabilidad Es muy importante Alguna de esas Para los jugadores También No sé que nada Pero bueno Voy por aquí Tyson Ojo un Kovacic Ahí presionando un poquito Y quitamos la pelota A ver Vamos a ver Concentran Y tiramos la pelotita Y para adelante Que nos vamos A ver Y sin más Conseguimos aquí Ganar en la primera parte Que como me gustaría Me encaja con la de verdad O sea un partido Yo digo que de vez en cuando Un partido en el que termina Con la portería a cero Tío Pero es que es exagerado No sacan ahí a Pepe Ya sabes que El jugador Que cambio raro Porque no suele salir O no suelen Hacer el cambio En el descanso Pero bueno Nos sacan ahí De extremo derecha A Pepe Como digo Jugador del Arsenal Que este año Pues igual ha bajado De precio Pues bastante Es que lo que hay Ya sabéis Si el tema del ritmo Es que se nota Se nota una barbaridad Pero bueno Es lo que hay Como veo este año Sobre todo Lo que es el Arsenal El ritmo que tiene Pues no es el mejor Así que Es lo que hay Pero bueno No nos han ido A gente Como el Raúl Jiménez Que se la han pasado Aquí a Jota No Gol no Se la han parado aquí Que no saben ellos Ni como se la han parado Pero bueno Hacemos un poquillo de presión Y a ver Voy por la Wanda Vamos por ahí Tyson Y a la pelota afuera Vamos por aquí a Wambisaka Y de Wambisaka Damos ahí a Bakaenjoko Un Bakaenjoko Vamos aquí Un desjugador No la vuelven a quitar A ver Venga Juega Semino A Semino ya digo Que le pasa un poquito Lo que a Wizz De la Liga Alemana Que lo tenemos en la Liga Saltando en nosotros Pero porque nos tocó En el sobre Así que No os digo Que bueno Y bueno Adicionalmente Lo que pasa Con Casino Es ese que voy a titular Bueno A mi yo creo Que lo recomendable Es que no había Fue de la Liga El golito aquí Muy buena conducción De pelota Con Keita Pero Keita igual Me va quedando Me va quedando Cada vez menos Y me va quedando Cada vez menos Allá Keita Pero bueno Golito ahí Con Keita Como digo 1-3 Le damos Un Javes Está ahí ya Bueno Ya bajó 75.000 monedas El precio de Javes Ahora está Tiene 50.000 125.000 A costar por ahí 50.000 monedas Que le ha cogido O sea Está bajando El precio de Javes Es muy difícil También es normal No digo Se puede entrar Y se va Un jugador Al cielo Pero mal de cabeza Pasan la pelota Y no hay a Pundé Y Pundé Era jugador Que ya se vive En Sevilla Que No me hace Este hombre Lo famoso Que se está haciendo Como Diego Carlos La verdad Un hombre De defensa Centrales Que Está Siente bien Vamos a un poquito De presión Vamos a cambiar Y a Jiménez Y a Jiménez Vamos a hacer un poquito De presión Con Mario A ver Bien Pongo un poco Y va por ahí Ni Vini Vamos a ver Vamos a hacer un poquito De presión La Tyson La Tyson Le va a la pelota Fuera A ver A ver Nos camen ahí No meten a Ribery 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 Que habría estado Contra Suplente Lo que sea En el Valle de Muniz Que hay gente Con botones Y tal Yo creo que también En el Valle de Muniz Se posjería Renovar un poquito De quitarse a gente Como Robben Ribery Y tal Que casi nada Ha venido bien A quitarse ahí Como tal Gente que a lo mejor Ya no está joven Y tal Y trae gente joven Y los cambios De 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 Robben Ribery Y todo esto La venida bien Entonces las cosas Yo creo que por esas cosas Han ganado la La Champions ¿No? Como os prenderéis Pero bueno Sacan el largo Nadarían ahí a Tyson A ver No Tyson Pero Nadarían ahí a Nidini Y la pillamos nosotros Vamos A ver Vamos aquí A Keita Keita Seguimos Colocando Un cambio de ritmo Otro cambio de ritmo Por ahí Tiramos Y se la paran Venga Va que hacerse miedo Que va a parar De aquí corriendo A Ribery No hay que dejarlo hueco Venga chicos Retrasa Se la van ahí a Pepe Juego de Pepe Ahí pasa Nidini Venga Y Ribery Lo intenta Pero Ribery Ya no sé Ribery Este que estuvo Que Que pudo ganar Balón de Oro Y demás Que es el club Un año Que estuvo Nominado entre Los mejores jugadores Es lo que hay Metemos aquí el cuarto Y hay que ir a por el 7-1 Hay que ir a por el 7-1 Así que nada Pero bueno Pongo a pocos chicos Así que nada Pero aún no está mal 1-4 Minuto 82 La verdad que Que bueno Que está bien Espera que siguen metiendo goles Lesión de Vardy Lo que pasa por meterme el gol O sea Básicamente Pero bueno Yo digo que vamos Me he librado del gol De Aleste Feira Y me he librado de goles De otros jugadores Pero nada Como digo Siempre alguna de las bestias Negras Finalmente meterme Una meterme un gol Y es raro Que en este partido No me metan los goles Con todos los que Con todos los que tiene La verdad que es raro Que no me metan un gol O sea Otro gol más O sea No digo porque Hay mucho mal De este Feira Uno de esos Pero bueno No está mal De todas formas Vardy es mucho Vardy No falta la media que tiene Este año Y también Otro de esos jugadores Que he puesto una pasta Y ya digo que Vardy Es mucho Vardy Y bueno Pues también es normal Que de puestos A nos tienen que meter Un gol con a uno Porque no metan Un gol con Vardy Pero bueno A ver A ver Ajo en Jota Jota en el jalante Nos andan de arriba Y gol Y nos plantamos aquí 5-1 Chicos Todavía queda tiempo Todavía Hay posibilidades De ir 7-1 Pero vamos Bacanjo con muy gola 2 Yo veo que a mí Bacanjo que es que me mola O sea Que es un jugador Que Yo veo que no lo entiendo Lo de la locura esta Del Chelsea Sobre todo Bacanjo con la primera temporada Que estuvo en el Chelsea Y se hizo famoso Por lo bien que iba También es un defensivo Y bueno Este año que ha vuelto El Chelsea Porque todo ese año Estaba en el Mónaco Y demás Y no pasa por el equipo Bacanjo que a mí Es un jugador Que hace años Le tuvimos mucho tiempo También es un defensivo Que vamos Hasta que Creo que lo sustituí Finalmente por Canté Pero vamos Que se tiró Un montón de tiempo Que fue de esos jugadores Que existas al principio Y se te tiran En el equipo Pues una barbaridad De meses Pero bueno Fue un jugador Y dependiendo De los jugadores Y tal Pero que Enseguida le cambiamos O bueno No se tira tampoco Mucho tiempo A lo mejor se tiran Dos meses Un jugador Porque relativamente Muy poco tiempo Lo cambiamos Por otro Pero no Así que nada Como digo chicos No está mal Conseguimos ahí Una victoria Y 5-1 Así que nada Pero bueno Vamos a ver Que tal el siguiente Que vemos que aquí Los jugadores que tiene Potentes Son porteros O sea Le mola lo que es El tema De un porterito ¿No? Visto lo visto Pero bueno Dame un segundillo Que va agua A ver Este tío Tiene un equipazo De la leche Tiene por aquí A gente como Werner Javés Que esta combinación Se va a ver mucho Ahora no se ve tanto Por el tema De lo que cuesta Werner sobre todo Y Javés También cuesta una pasta Zaja por ahí Le tiene Mezón de izquierdo Ganabry Que la acodió Que es un jugador Que no está mal Tiene buena media Pero la acodió Tiene 80 y pico De ritmo Que no es más recomendable Para formaciones Así sí Pero bueno M. Babu Por aquí No está mal Tiene por aquí A Sakaira Este que tengo Yo que he fichado También Gente como Watten Rüdiger Y tenemos gente Por aquí Como Neuer Y no sé A ver Hay gente por aquí Como promes Que también se ve Bastante Unida en EF Más El A Tempong Este que también Cada vez que me meto Con él Otro de los que Me meten un gol Y Oblak y Allison Que para mí Esto sobra O sea Aquí tener a Neuer Oblak y Allison En la plantilla Es demasiado Demasiado portero Sterling Que también se ve bastante Y Mbappé Y Mbappé Que bueno Se ve un montonazo Yo digo que La gente En plan Super multimillonaria Es como que le mola Tener a Watten Este año Con todo lo Lo del tema Este de que es La cara Bueno lo que De que es El Este La carátula Del juego O sea Lo que es La imagen Principal del juego O sea Está todo el mundo Que vamos Que ficha Y a Watten Y luego con todo El tema De lo del Tifo Y demás Que ya os digo Que de retos Tengo ahí 20.000 millones De retos Que hacer De jugadores Y tal Quieren moviendo Ya os digo Chicos Pero vamos Tengo que ponerme Las pilas Porque tengo Para generar Contenido de FIFA Pero a tope O sea De 20.000 millones De historias O sea Yo digo Que me quiero quitar Esto cuanto antes De lo de las plantillas Pero hoy A la que me voy a comer Quiero mirar A lo mejor Lo del tema De Ansu Fati De la versión De SBC Viene un poco Fichajes Y viene un poco Historia Pero ya os digo Que tenemos contenido De FIFA Para hacer Pero a punta Para la Ya os digo Que ahora mismo O sea Estamos en esas fases Del año Que será por contenido No digo Que simplemente Ahora mismo Un stream Que tenemos pendiente De momento Es el de Hacerme la liga francesa Y otro que tenemos Ahí pendiente El de Bueno O empezar Con la serie De lo del modo Carrera Ya sabéis Que también tenemos Ganitas Pero es que La acudió Que son Tantas cosas Que tengo Para hacer Tantos juegos Y tal Que es que Es una auténtica Pasada Pero bueno A ver Hacemos un poquillo De presión Y la pillamos Así que nada Juega un poco Vamos con Keita De Keita A Wundogan Y de Wundogan Iríamos para adelante Que ya sabéis Como siempre De formación 4-5-1 Y poco a poco Con Kovacic Tiramos Y golito Buen gol de Kovacic Que ya os digo Que en un Por un Por un Si Jets O por lo que sea Por un Javé Lo vamos a Sustituir Vamos Está complicado Sobre todo Que este año Tendremos el combo De lo que sería De Javé Si Jets Puede ser Pero que tengamos Aparte Hay un Wender Bueno Es que Wender Está Que cuesta una pasta Es que está En 250.000 Monedas Chicos Hay que pensar Que con lo que me Ficha un Wender De 250.000 Monedas Pensar Que es que Me podría haber Hecho La plantilla La plantilla De la Wender Liga Y traer Jugadores Potentes O sea Es que Ahora mismo Estamos hablando De un jugador Que cuesta una pasta O sea Que es Una Una Brabalidad La verdad Pero bueno Creo que hay Pensar que ahora mismo Hecho que custó 80.000 Monedas No yo vamos a ponerle 50.000 Para rondear Y O Black Vamos a ponerle 40.000 También Son 170.000 Monedas Por ejemplo Y en total Sumando A Noyer Allison Y O Black Yo le acoteo Y 170.000 Monedas No es lo que cuesta Un 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 Wender O sea Es que Es una pasta Es un partido Por ejemplo En el Iprunetor Pero bueno Ya veis que una bestia negra Y es que la digo Que no mete Bueno Es que no podemos resistir Es que son jugadores Que Es de revienta Es que Es así Pero bueno Se ha obligado por la banda Y ahora Y Saha No sé Lo que nos ha hecho No sé Si nos ha hecho La de Korn O si Nos ha hecho La de Korn Tenía mis dudas La verdad Pero Pero Se me ha hecho Se me han disipado Así que Nada Quedo bueno Una pelotita Vamos con Yota A ver A ver A ver No sé La parte de la izquierda Vamos a subir La parte de la mano Y tiramos La pararía ahí Mi defensa Y nada A ver Va para adelante Va para adelante Que quedan los días Y quedan los días juntados Hay que ver Ya os digo Un defensa central Más potente Porque La defensa central Tenemos que mejorar Y la que os digo Tenemos que trabajar Mucho en defensa central Sobre todo veo que A nivel de Korn Y esas cosas Este año La verdad que Me pongo las pilas O me pongo las pilas O sea O me pongo las pilas O nos jomen Así que nada Pero bueno Vamos con Kovacic Vamos a entrar Muy bien de ritmo Lo vamos a quitar A ver Jame Rodríguez Vamos a Jame Rodríguez A ver Paso a nivel largo Y a la pelota afuera A ver Paso aquí a Belli De Belli Y finalmente aquí con Yota Yota Y vamos a ver Y golitos Chicos Y golitos Que metemos aquí Con lo que se queda con Yota Que Bueno Flipas La verdad que Bastante bien Así que nada Muy molay Con lo que se queda con Yota Nos plantamos 2-1 Como digo Y seguimos Vamos a ver que tal Vamos a ver A ver A ver si no presiona En pico En un lugar Ni demás Pero bueno Que Hay que traer 2-1 Que diréis Es que no va a haber otro resultado O no sé Que sea así siempre O sea Es que realmente ya lo digo Que es que Ya lo digo que hay veces que marco yo antes Hay veces que me marcan ellos antes Pero vamos Que siempre pasa lo mismo O sea Él me marca Yo le marco Si yo le marco a él Él me marca a mí Empatamos 1-1 Y luego me suelo poner yo por delante Y que verá que hay alguna vez que se pone él por delante Pero normalmente me suelo poner yo por delante Ya Es cuando ya empieza a variar el partido Puede ser que si él me ha metido un gol y vaya el 2-1 Con el empate Nos plantemos los dos Y a partir de ahí es cuando empieza la de Beto a saber lo que pasa O como ahora 2-1 Puede ser que metan goles Lo que es los primeros minutos De estos partidos Pues yo estoy viendo que es todo el rato lo mismo Es que Es a fifa Por todo yo veo que me desesperadamente Es que me ha empezado un mal Aquí pues me tomo gol Que bueno Aquí O sea Ni hemos tirado O sea Aquí vamos con la inercia Vamos con un pase a la muerte Que no había Aquí ya veréis Será aquí el portero Ya es que aquí estaba Bueno que se le marcara el otro Y ahí Y ahí de repente ha hecho Lo de meterse un pase Para atrás En meterse Y dar un pase para atrás Y en vez de buscarme un gol De la izquierda Pues bueno Pues me ha dejado vendido Ha seguido corriendo Ahí Luka Moura Y él ha corrido Que la derriba Completamente lo que sería el portero Y a ese no se ha metido el gol Por inercia Porque es que Luka Moura Ahí no podía frenar Quería frenar Y a ver si se le ha liado Vamos al portero Pero ahí estaba Iba corriendo Pues ya veo que es que no tenía pensado Dejar de correr Tenía pensado que Luka Moura Se iba corriendo Y metiera un pase allá A la izquierda Porque es que El del medio Que era El que no tenía que dejar de correr Ha dejado de correr Y no la ha liado Pero bueno Son cosas que Que pasan Pero bueno Vamos adelante Y no A ver Vamos para adelante aquí Con Kovacic De Kovacic Se la vamos a Kovacic Para el cielo que sea A ver Se la vamos ahí En con la otra Kovacic A ver A ver Venga Se abre por la banda Que sentaría De aquí a ganable Y no es coña ¿No? No le llegaría la pelotita No es como un lugar No es como un lugar No la van a quitar Y venga A ver Vamos por aquí Saha Y Saha abrimos aquí a tope ¿No? Con la banda A ver Vea por aquí Saha Que sigue Corriendo ahí a tope Se cubre bastante bien ahí Lo que serían mis jugadores Y nada Y un mal día Que nos ponen ahí De Javed Que es menos mal Y otro que ahora mismo Tampoco me está A ver si es que Que me enfrento contra él Tampoco me está siendo Tan determinante A nivel de goles Yo creo que por eso También está bajando El precio Porque yo creo que la gente Se esperaba más de Javed Pero yo creo que Sobre todo Javed Hay que enfocarlo Del punto de vista De que hace mucho mejor A Werner Que ya Werner Por si es muy bueno Pero bueno Yo digo que hay que Enfocarlo desde De ese punto de vista ¿No? De que hace mejor A Werner Pero vamos Que Javed Ya os digo que Que no está mal No está mal Yo digo que tenemos Posta actualmente Para ficharlo O sea Me puede atraer Ya lo que sería A un Javed Y traer un Fabina Pero vamos Ya os digo que Hay que tener tiempo Para hacerle destinos Yo digo que ahora mismo Me mola esto Es decir Mira tengo tanto contenido Que traer y tal Que se me acumulan Las monedas ¿Sabes? Lo que no tengo Es tiempo Para 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 haceros Para grabaros El fichaje No de estas veces Que me pasa De Tengo tiempo Pero no tengo Pero no tengo la pasta Podemos seguir ahorrando Todos Al mear monedas O lo que sea Me mola La verdad Este año Yo digo que el fichaje Muchas cositas Que tenemos por ahí Para poder hacer Y me mola La verdad Yo digo que tenemos pendientes Todavía El SDS de Ansifati Por ejemplo Que no sé cuánto queda Para hacerle SDS de Ansifati A lo mejor Hay aspirado Lo que sea Pero bueno Yo digo que es una cosa Que me planteo Ya digo Hacer relativamente Un poco de tiempo A lo mejor Este fin de semana Lo que sea Ya digo Porque también os quiero traer Cositas de Stargives Y tal Es que en definitiva Ya digo que son Tantos juegos Son tantas historias Que flipas Pero bueno A ver Vamos aquí Con Jiménez Vamos a entrar Miedo de ritmo Vamos a entrar Miedo de ritmo Vamos por aquí Esto y poquito Tiene un fuera de juego Pero vamos En aquel he visto Como ha tirado Por la sensación Y esto ya está Fuera de juego No me dé más explicaciones Que ya me la sé toda ¿No? Así que nada Pero bueno A ver Hacemos un poquillo de presión Y vamos por aquí Wendner Vamos para adelante A ver que lo que hace Es Ahí Zaha Vamos a la dana Y a Zaha Que bueno Un estremo izquierdo Que no sé No está mal Me mola Sobre todo este año De delantero A estremo izquierdo De ritmo Porque este año Con Wendner La verdad Y con Bardi En más medio Y tal La verdad Que un delantero Como Zaha La verdad Que es el mejor De estremo Que empezó Así que un jugador Que va cambiando Mucho Aquí otro golito Más de Wendner Que no cuesta 50 mil monedas Así Porque la gente Se aburre Y tal Sino porque está Chetado Chetado Y nos está reventando Y no sabes Que eso lo me ha marcado Él Así que nada Es lo que hay Pero bueno Poco a poco Y no No soy capaz De hacer más Es lo que hay Pero bueno Haciendo presión Y va para adelante A ver Y ya se la pararía En un jugador Y va a dar bien A ver A ver A ver Vamos a enviar A Belly De Belly Para adelante Haciendo presión Llega por la banda Maggie Sterling Nos tira Y se la pararía A Belly De Belly No lo van a No lo van a quitar ¿No? Esto sería Con el señor Jiménez A ver Así que Por aquí A donde van Vamos a poner Ahí arriba Un pulito Y vuelvo Bueno Lo he dicho Chicos 5-2 Y no vamos Nada mal La verdad Lo único Lo del tema De los goles Encajados Que hay quien Mejora defensivamente Pero a nivel De ataque Va la cosa Bastante bien Bonita Ahí con Con Jota A ver que tal Pero bueno Normalmente No sabéis que los jugadores No son las que son Un gol A bestia negra Pero el algo Digo Que en este partido Es el lo Digo De Javés Que Javés Está jugando Ahí con Wendez Y no Marca goles Javés La verdad Que En algún momento Le he visto Hasta jugar De delantico Y tal Que Javés Ya digo Que son siendo Centrocampista Muy muy ofensivo En plan Como Reus Tal Que ya puede jugar De delantero Y sin ningún tipo De problema Pero es como Yo que sé Griezmann O Joan Félix O tal Que suele jugar En ese De media punto Y tal Es de ser Centrocampistas Delanteros Básicamente Podríamos decir Y es la que os digo Que Que bueno Que Javés En el FIFA No te marca goles Por lo menos Es la sensación Que me da Cuando yo me enfrento A él Pero Hace que Wendez Que marque Más goles Y ya de por si Que Wendez Marca No sé cuántos goles Pues imaginar ¿No? Pero bueno Es lo que hay Chicos Para la gente Que tengáis Pues ya digo 300.000 monedas Que está el combo ese Pues Ya sabéis Llegáis Oficializad Javés Que bueno Creo que está en 50.000 60.000 monedas Y bueno En 250.000 O un pelín menos Pero O que De 300.000 monedas Para arriba Es el combo O sea que Como comprenderéis Va bastante bien Este es James De Leverton También últimamente Ya sabéis Que está James Que más bien La La publicidad Que tiene Ahora mismo De vida real Que lo que es James En el juego Porque la verdad Que un ser de ritmo Y tal Sigue yendo mal Pero vamos Está claro que Que le van a ir poniendo Alguna que otra versión De I.F.O. O lo que sea Y van a mejorar Lo que sería La velocidad que tiene James Pero ya lo veo O sea James va a llegar este año Fácil a 70 de ritmo O sea Pero Pero fácil Luego ya a lo mejor De ahí para arriba Ya no sé Pero este año Algo pondrán Para que James Llega a 70 de ritmo No lo digo Pero bueno A ver Tengo una pelotita Y paso para adelante A ver Con Juanquita Y también La vamos a quitar Seguimos haciendo presión A Mbappé Que Mbappé otro Que madre mía Es que tiene a Buena Y tiene a Mbappé O sea Es que tú Te ponen a saber La plantilla Que tiene en este papo Y dices Madre mía La verdad que Me conformaré Con cualquiera de los dos Pues este fatal Es mejor Mbappé O sea Si me vas a elegir Te regalo un jugador Si llega el FIFA Y dice Bueno Te regalo un jugador Yo creo que elegiría Mbappé Con la pasta que cuesta Pero Ya vamos Que no tenemos Los jugadores Chicos Es que lo que hay Mbappé La que os digo Que ya No me acojona Tampoco Tanto Porque Es verdad Que ya me han sentado Tantas veces Saben Que Podemos resistir Pero bueno A ver Va a ganar Y ganar A para y Allison Y Allison A ver Vamos aquí A Keita Y a Keita A Undogan Y a Undogan Nos movemos Pero bueno A ver A Jimenez De Jimenez A la Verones Ahí a Keita A Keita Con Yota Vamos a saltar Me de Rumi por ahí Y otro Pim pam Así que nada 6-2 Y buen golito ahí Con lo que sería Con Yota Así que nada Como digo chicos Pero bueno Golito que marcamos Ahí con Yota 6-2 Hay que ir allá Por el 8-2 Pero bueno Si esto Es la que os digo Que ya veis Que a nivel ofensivo Sé que ya vamos a marcar 6 goles en el partido Pero a nivel Lo que sería De De lo que sería De defensa Pues es que No es a nivel Del que De ajen modo de goles Tío Ahí es que es Habitual Yo creo que nos cuesta Mucho conseguir un partido Con la partida de Acero Pero bueno Victoria que no llevamos Por aquí Que no estaría nada mal Nos llevamos a irnos Juntos juntitos Y la verdad que Bastante guay Como digo chicos Y acercándonos al IT3 Que hay que pisar El IT3 Y pisar el IT2 La verdad Va a poder ser Que el fin de semana pasada No pisamos el IT2 Y es muy importante Pisar como tal Lo que sería El IT2 Así que nada Pero bueno Refrescamos por aquí Lo que sería La tanda 63 82 82 84 O bueno Últimamente Si que es verdad Que ya no es tan difícil Que nos metan aquí Equipito de De velocidad de 60 La verdad Así que bastante bien Incluso hay veces Que me meten dos Ya están últimamente Que me meten solo uno Pero bueno Falta el equipo De 70 y pico de Rimo Aquí no se hace la timadita Y el 70 y pico de Bueno 70 y pico de Rimo 70 y pico de media Nos meten aquí Uno de 82 O sea que Entonces ahí Un poquito de la timadita Que este veremos Si no juego en profesional Habrá que ver Y habrá que pensárselo Pero bueno Este lo vamos a jugar En clase mundial Si o si Y el algo digo Que cerquita aquí De lo que será Del IT3 Pero bueno Es muy importante Pisar el IT3 Y luego pasar al IT2 Pero bueno Nada Dame un segundillo Yo que bebo agua Y vamos a ver Y vamos a ver la plantillita Que nos traería aquí El colega Este que tiene 60 y pico De media De media Que vamos Ya veis que nada Hay otros que tienen jugadores Ahí en plan Que tenga mejor Un jugador chetado Este concretamente Ya lo veis Que no tiene un jugador chetado Así que tiene aquí A este United A Jones este Que Corren ahí menos Y luego tendría por aquí Al Barnes este Que también sería De De la Premier Imagino que el tío Tiene pensado hacerse una Premier Ya veis que Que el tío es de Polonia Así que nada Pero bueno Sin más Así que Poco a poco Vamos a ir a continuar Y venga Como digo chicos A ver si Somos capaces De conseguir La victoria Pero vamos que Está Está jodido La verdad Pero bueno Sin más Ya os digo chicos Sin más Así que A ver A ver si conseguimos La victoria Está Un poquito Jodido El tema Pero bueno Veremos A ver Si consigo Una victoria En clase mundial Que como digo Sobre todo Perfecto Sin contar No encajar goles Y tal Me mola el estadio La verdad Que el estadio Que tenemos como tal Es que se ve Pero guay Sobre todo Me mola el tener Lo que es Parece que es una tontería Pero el tema De los escalones rojos Me combina muy bien Con el escudo Que también Y ya no con el escudo Del Atlético de Madrid Sobre todo Por eso lo que digo Miran muy bien Los colores En general Aparte tenemos La camiseta El judo El tifo Y tal Que harán De decoración Así que es verdad Que está chulísimo Pero La verdad Que con toques Como el estadio Las escaleras En plan Ahí No hay 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 Eso sí Tener el trofeo Más chulo Lo típico El día de tu cumpleaños Pues te ponen A la tarde de trofeo Pero No sé Prefiero ponerme Una bota Una pelota Lo que sea Pero No puede ser Que todos los trofeos Que es la novedad De este año De decoración Que es una cosa La verdad Que son de chula Son todo el rato Pelotas Que algunas veces son dos Otras veces son tres Pero 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 Que Sabes Que son todo el rato Tifo de pelota Es como En plan Tío Ponme una bota A eso Ponme Cosas diferentes Pero bueno Es lo que hay Pero bueno Qué malas Chicos A ver Intentar abrir Ahí por la banda Ahí va El Seaf A ver Para el Porque Inventarle Un gol Antes de que Él me marque ¿Vale con quién? Pero bueno En gobernación Ahí la presión Que No llegaría Por la pelota Nosotros Vamos con Kovacic Y de Kovacic Vamos aquí Por la parte de la derecha Ahí con Luka Mura Y corriendo Ahí a tope Venga Los reflejos Para mañana ¿No? Se comparece Vamos Se ha quedado En panadísima Ahí Se nota Que el portero Pues tiene la calidad Que tiene Que esto es la que os digo Nos hemos contado Un tío Que tenga un portero Mejor Y se hace la cara O sea Muy mal el pase Ahí No sé No sé Tengo la verdad Ha llegado muy a O sea Ha ido muy lento El pase O sea Esto es la realidad Pero sí que verá Que con justo tiempo Para que Raúl Jiménez Marque la gol Pero Pero bueno También os digo Que Raúl Jiménez Es bastante lento Que ya os digo Que esto va mejor En un futuro Con un Wendner Con un nuevo Millán y tal Y tú le des el pase Lento Como viene jugando Muy rápido Muy fuerte Pero Veamos que no nos podemos Fijar Ya veo que Raúl Jiménez Mucha gente Que siempre es igual Ficha jugadores Mexicanos Irving Irving Lozano Jugadores como Raúl Jiménez Ficha los que están Muy bien Pues menos Tienes jugadores Mexicanos Y delantero Que como comprenderéis Pues vamos Es un jugador Muy importante Y del equipo Así que verá Que el team No es lo mejor Pero bueno Otro gol por aquí Esta sí que lo tenía complicado Porque el pase Se ha quedado Frenado Que también ha ido Bastante lento Pero se ha quedado En el palo En realidad Que está el portero Ya está en el día Para ver Es con pases De la muerte De que ahora De que haya quedado El portero De que tome La decisión De que iba De la peleza Pasará lo que pasara Que yo creo que Con el pase y tal Se habría un buen día De igual Pero bueno Sin más A ver Hacemos un poquito De presión Y va Para Deja la hueco De la mancha De Kovacic 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 Aquí Y globo De Kovacic De Kovacic De Kovacic De Kovacic De Kovacic De Kovacic Y el País z de Evo Kovacic Va vay De Kovacic Golito chicos Que otra vez, otra liada Le estamos reventando aquí al portero O sea, espabila Esta joven aquí va a salir a muerte Pero vamos, pero a punta pala O sea, no sé Le estamos liando al portero todo el rato igual Aquí ya sí que estamos espabilados Aquí se ha movido, pero vamos No tiene la calidad, no va bien Estas cosas que tiene que llegar el portero Y tirarse, de hacer una estirada O ir a En plan, o sea, una vez que ya la pilla mi jugador Tienes que ir a tirar Y hacer una estirada, básicamente Pero cuando no la llega A tener mi jugador, tienes que llegar y salir De la portería y cortar el pase Ni está cortando el pase Ni está haciendo la típica estirada De meter ahí una mano salvadora Que vaya para el corner Y luego los defensas centrales y tal No son capaces ni ser fuera de juego Ni nada Que es que no es lo de defensas centrales O espabila o no espabila O sea, es que ahora mismo ya veo que no No hay más, o sea, muy mal Estaba muy mal Pues que los tres goles Onde pasa el de la muerte Y cuando te meten tres goles Malo Es que cuando te meten tres goles Exactamente igual Con la misma táctica Es como para llegar y salir A los defensas centrales A ver colega Que estoy haciendo Yo se le he entrenado Y le digo Pero no estoy viendo la que se están liando Que lo están liando todo el rato igual Y en ese momento no es muy jugador Que creo No sé si yo a un hat-trick a mí Raúl Jiménez He metido uno de los goles Pego el segundo He metido Llego en otro jugador Pero Pero vamos Que es que la que veo Que está haciendo ridículo Que es que no es igual Que es que Aunque fuera con jugadores diferentes Y tal Que no En este caso es que Como mínimo Llego dos ya con Con Raúl Jiménez ¿Sabéis? Así que Que se ponga las pilas Porque no es normal La gran atribución Pero bueno Es lo que hay Así que nada Esperamos que mejor que jueguen así Porque vamos a hacerle más goles Pero Vamos a salir del equipo De no tener reacción Estás jugando mal Y no No tener reacción Pero bueno Vamos con Guiqa Moura Vamos para la bomba Vamos aquí a Raúl Jiménez Y otro gol Hemos pillado ahí El El defecto a la defensa Y ya está Que viene Es que está diciendo Pues mira Pues por aquí vamos a ir Y se la vamos a liar Y por aquí vamos a ir Y se la vamos a liar Se la estamos liando Ya veis que sobre todo Los guayes que estamos cambiando De palos O sea que No se la estamos liando Todo el rato Por el mismo palo O sea que estamos variando Por un lado Por otro y tal Pero Pero que vamos Que Que no da No da para más La verdad chicos No da para más Ahora mismo Raúl Jiménez Así que Digo no da para más Un portero Y es lo que hay Ya digo que ahí Pues fallo de marcajes O sea Mira que Raúl Jiménez No es rápido Pero Están fallando ahí Los marcajes Pero Muchísimos chicos Así que nada Pero bueno Nos llevamos a una victoria Como digo 4-0 Y a ver que tal A ver si nos consigamos sacar ahí Más goles Pero bueno Poco a poco A ver Vamos a ver Vamos a hacer un poquito de presión A ver Hay que seguir haciendo ahí un poquito de presión Vamos a A ver A ver aquí Con la gata A ver si nos hacemos A poner ahí Un jugador Y ahora vamos ahí Todo lo que sería Con Baili Y se la pasamos a la otra Pero bueno A ver Un Kovacic A ver que es lo que intenta Kovacic Aquí Baili Que como digo La gana Y de ese mundo Nacionalismo Uno nunca otro Aquí nada Pues bueno Pues le dejamos que de la vuelta Aquí esto huele a que me he encajado un gol No lo hemos tiran Pero Nos podemos dejarle Que haga lo que está haciendo De verdad Este paseíto ahí Que no se ha hecho por el área Eso no Se lo podemos permitir Pero bueno Tiran Se la para Estar aquí Y Mi portero Con Kirita A ver Kirita Movimiento de pelota Vamos a ir a Gundogan De Gundogan Pasa aquí a Jota Y de Jota Vamos a ir a Kirito Pasa ahí a Gundogan Me ha encantado Lo que sería Mi jugador Que se ha metido por el medio Ahora ya sobre todo Se le ven los defensas Cubriendo huecos Ya no podemos jugar tan cómodo Pero vamos Si es normal Están los defensas Es un poquito Más avisado Esto es lo típico De cuando te echa La charla del entrenador En el descanso Que espabilas para Para la otra parte Pero vamos Que tenemos recursos Tenemos una necesidad En los goles Que lo trae igual Así que nada Creo que Vamos a bajar para adelante Vamos a abrir la banda Vamos a abrir la banda Vamos a intentar tirar Pero siguen muchos Los superiores Y sobre todo Extrañamente No me he metido gola Así que puede ser Que no siga un 6-0 Que si me lo ve En un jugador No sé quién es No sé si es el senso central Si es el lateral Lo que sea Pero en el caso El jugador que tengo Por el lesionado Esto Como comentaréis No viene bien O sea El jugador que sea Me va a obligar a hacer un cambio Que a lo mejor No tenía a pensar Pero vamos Este que con el banquillo Que tiene Y tal Tampoco es que tenemos Cambios muy definidos Sin más Tampoco Es un problema más Pero tampoco es que Se haga No sé que se le ha lesionado Mejor al jugador O lo que sea Pero Al jugador que se le ha lesionado Tanto lesionado Que también A ver Aquí existe Voy a quitar No le voy a lesionar Brown No sé si ha quitado Uno de los jugadores Lesionados O no El jugador Lo ha quitado A lo mejor 100% No sé La verdad Habrá que ver Pero bueno Hacen ahí otro cambio Que ya sé que Este sí que es el último Y Muy mal Por la parte de la espalda O sea Muy mal Cubierta Muy mal Hecha el ataque Y No sé Ahora que le veo A sus jugadores Muy bien colocados Y no hay Pero Un Un Dogan Se le va Mucha Ahí A A Queita Creo que era El que estaba por delante Pero bueno A ver A ver Va su equipo A mejor Nos está costando Vamos a atacarle A ver Nos costa más atacarle Y a ver Va su equipo A mejor Pero bueno Estira Sería la pelota Fuera Chicos Así que nada Pero bueno Que siempre es un defensa Por aquí Para recibir Encurtido En cuanto el combo Delgate Bueno Un portero No me gusta Pasar de ahí Encurtado Algate Y sacar A la pelota A jugar de atrás Y la pelota Me costaba tirarle Y tal Que tenía muy bien Colocado la defensa Pero no está costando Llegar a los días El terreno Mejor De la De la Realidad Si te imagino Con Un achamiento De meter O vuelo Tal Es complicado Pero bueno Seguimos haciendo presión Y a ver Una pelota A ver Que hace Un momento A ver Otro Un minister Un momento Un convidado Un momento Pasé por aquí A Comatit Comatit Vamos aquí A Jiménez De Jiménez Pasa para El tomo Y firmada Chicos Así que nada Es lo que hay Nos sacan El largo Que Nos sacan A Jiménez Vamos haciendo presión La van a quitar Vamos haciendo Un poquillo Presión Venga Ahora no se te puedo Para conseguir Resultado Perfecto Yo no te puedo Que gole más Pero vamos Es que está aquí Es Que está jugadita Ha podido ser Perfectamente El segundo Nada Es que está Yo veo que Mi equipo está Un poquito desinflado También vamos Allí a tope A conseguir Los iguales Y atacamos Mucho Atacamos Mucho Y atacamos Mucho Y sí que es verdad Que hay veces Que Que luego se nota También De cara A la segunda parte Pero Pero bueno Estamos un poquito Más de inflado Ahí al final Pero Pero bueno A ver Salamos aquí A Keita A Keita A Keita A Keita Por aquí A los que hay Alicomero A ver A ver A atrás Venga Tenemos aquí Con Jota A ver Que lo pueden Intentar Esa Mura Jota No suelen O la pueden Evitar Ah Estaba ya Vean Pues Jota La 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 Ha pasado Mal A la Otra Onda Y A la Otra Onda Pasó Mal Al 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 Pero bueno A ver Vamos a hacer Compresión Y bien Y victoria Que nos consigamos sacar Y super bien chicos Así que nada Buen partidito Nos hemos marcado La verdad No está Nada pero que nada mal Un 5-1 Como digo chicos Y vamos a ver Vamos a ver Que tal el Siguiente Pero un mil y pico puntitos Sobre todo lo importante Que nos plantamos En el it3 Que esto es super importante Y lo he dicho chicos Nos llevamos aquí Unos cuantos puntitos Que no están No está nada mal Y a ver Vamos a jugar Un partidito más La verdad Ya este sí que es el último Veamos Como digo Nos plantamos en el it3 Que solo estará en el 10% De los jugadores Y es muy importante Intentar meternos en el it2 Sobre todo pisar el it2 Porque si pisamos el it2 Aunque no consigamos Que no creo Que vayamos al salto De recompensas de oro 1 A recompensas del it2 Pese que verá Que si pisamos el it2 Nos afianzamos En las recompensas Del it3 O sea Al final Si pisamos el it2 Nos aseguramos prácticamente A las recompensas Del it3 ¿No? O sea Podríamos decir Pero bueno Lo he dicho chicos Vamos a ver que tal Vamos a enfrentar Contra este tío Que tiene un 4-4-2 A ver que tal Porque vamos Ya veis que un equipo Con muchos jugadores De IF Y demás ¿No? Pero vamos Estamos de un equipito Tan setado Una gente como aquí Como Rodrigo Joutinho Herrera Podrías como Guerreiro También Que diré De la Bundesliga Y tal Si Pero es que mirar La filigrana Pena mala Y tal 64 de ritmo No se Estamos en base De tan setado Y es de Mense en Tijero Que ya sabes Que es de Ese extremo Quiero Y ahí tenemos A Sané Y otra gente Que tenemos pensado Fichas Pero bueno Por demás Nada Gente como Lala De lateral Derecho Por aquí Marcebo Allí Que estaría en el Crystal Palace Que del Chelsea Al Crystal Palace Hace que nada Un jugador que no termina De encontrar su sitio Joe Félix Oscar Crash Y otra gente Como Rafael Este Y wine Y wine Cada vez Menos ritmo Y estaría por ahí En el Milan Venemos En Inter De Miami Que ya sabes Que te defile A la 4 Peón Maragüen No ganamos Y wine Ya no es lo que era Y bueno Esta es la fase De jubilación Como comprenderéis Ya Una vez que te metes Ahí Lo que sería Talla La MLS Y tal Pues Pues ya estás En fase de jubilación Pero bueno A ver Hay que comprar Dos contratitos Uno para Raúl Jiménez Y otro para Guambizaca Y nada Chicos A ver que tal Pero Pero vamos No vamos mal No vamos La verdad Esta semanita En Esquad Battle No digo Chicos Así que nada Pero bueno Compramos ahí Dos contratitos Y a tope Que el siguiente partido Va a ser complicado Ya digo que Aunque el chaval Tenga un 4-4-2 Va a ser un partido Difícil Y vamos a tener Que sufrir un poquillo Así que nada Pero bueno Y tenemos ahí Son 87 Bueno A ver si Ya os digo que Yo creo que Entre unos partidos Y otros Vamos a Vamos a llegar A las 6.000 Puede ser Pero todo Una vez que Me quite Lo que sería Todo el tema De tener que Bueno No echaremos La platilla De la ley A francés Y tal Pero Me gustaría Tener por ahí 6.000 y pico Monedas Una cosa así Para traer Un fichaje Es esto Iré moviendo Si me da tiempo En este fin de semana Ya digo Grabo lo del fichaje De Fabinho Y grabo a lo mejor También el fichaje De De lo que sería Si no A lo mejor Para este fin de semana Para el lunes Quiero grabar Quiero que traer A Javes Y cambiar A Keita Y traer A Fabinho Que al menos Hay algún dual Me gustaría Como tal Traer esos fichajes Este fin de semana La verdad Pero bueno Lo vamos a poner aquí De blanco a él Y nosotros De negro Bueno Negro con amarillo Que es que Me mola mucho La combinación De negro con amarillo Las otras cosas También Por eso Tenemos ahí Lo que sería La plantilla Como Tenemos la camiseta De negra Con amarillo Pero bueno Vamos a ver que tal Pero vamos Un equipo No sé Una locura Sobre todo A ver Tiene gente Como tía como Silva Que otro Que se ve Mucho como tal De versión Del Chelsea Pero vamos No es pues bueno Simplemente que bueno Mucha gente A lo mejor Que no está En el partido Que tenía mucho Más media Lo tenía y tal Y este año Me confío en él También Pero a mí No me convence Para Para tenerla ahí De sensación Centrada Por el ritmo Que tiene Y bastante Es fácil Pero no No tiene Me fijaré Aquí el portero A ver Tiene por aquí Guerreiro Y Guerreiro A ver Lo que me encanta Toma la cabecita Y bueno Estamos haciendo presión No se enfoca A la tarda Ahora que la verdad Que la tarda Está guay De trofeo Es un trofeo Original Pero Tenéis como En plan En ese tío Ponme una bota Ponme una escultura Deberán Le saco una escultura Por ejemplo El mape No se puede ponerla ahí Claro De decir Que se hace el mape Ponme una escultura Para tenerla en el estadio Por ejemplo O yo que sé Una cosa Así por el destino Pero bueno No se puede ponerlo Lo que sea La pillamos Con un mundo gan Con un mundo gan Quita la pelota Aquí No se hace No hay una entradita Chicos Que El mape Le van a sacar Tarjeta O lo que sea A ver Se abre por la onda Se entran A ver Va a girar El pingo El pingo A ver No, ya se va a ver Carver ni esto Si no va a llegar El munich Yo creo que ya no Pero bueno Es lo que hay A ver A ver Vamos para No, no, no Vamos a dejar No, no Vamos a dejar A ver Sacan el largo No, no Tri zag Vamos a dejar No a ver Vamos a dejar hijo eres más lento que nada yo creo que es el delantero más lento de los de primer nivel o sea de los de cartas de oro y tal que jueguen como tal en plazo ahora habrá uno de bronce de los delanteros más lento bueno la premia como el chelsea y tal muy poca velocidad la que tiene lo decimos de gente como harry ken pero vamos a imaginar y lo que hace rápida pero bueno como por la banda el centro la pilla el portero es más a quitar y a ver, venga izquierda y vamos a ir con un bogar y viene aquí para la parte de izquierda vamos a ir por aquí y vamos para el partido un partido bastante lento voy a inventar voy a tener un poquito más de grasa de partido Sobre todo ha sacado muy bien ahí lo que se da la pierna, pero como Raúl Jiménez se la cotigo cada nivel de Feligrana tal, también es bastante tronco, un poco que cabe ahí y no compensa la velocidad como la que tiene Aguil Millán, o sea, es lo que hay, pero bueno, me la muden a quitar, yo doy 31, hay un partido de los que a mí no me mola que no hay goles chicos, pero es que está siendo imposible, pero bueno, Aguil Mill y hacen un poquito de quitapón, retrasan, que sobre todo me encanta que retrasan ahí, sobre todo hacían falta goles, pero tú venga ahí, jugando a mantenerla, como a mí me gusta, a ver, si se me hace un ataque, pero venga, no, tira y venga, pelota afuera, uff, esto va a ser una primera parte esta dura a hacer, o 1-0 perdiendo, o 0-0, pero vamos, yo no veo ahora mismo 1 superior, no sé que sea el equipo rival, la verdad, pero bueno, vamos aquí con Luka Moura, no sé que pasa la monta, aquí tenemos a los cejos el portero, que vamos a tener que ver jugando, uno contra uno contra Luka Moura, porque vamos, el otro que tiene que dar el pase, exacto con los huevos, pero, pero intensamente, pero vamos, a lo mejor dejemos de tiempo a llegar, Luka Moura corre, le da ciertas margen encima, aparte va Luka Moura con el balón en los pies, pero bueno, está abriado por la banda, o ahí, como al mueve, en Correa, va a, no, si quiero, no se lo apete el portero, voy a ajustadita, voy a ponerse las pilas porque está esto, súper ajustado, pero bueno, nos van a centrar, La cargamos en gordita Intentamos dar ahí a Wambisaka Que me tenían que marcar En la primera parte Si no me marcan en la primera parte No están a gustos Y lo que hay Esperábamos que me lo esperaba No se que es lo que hay Ya se estaba viendo Así que es una gran posibilidad Pero bueno Vamos a tener aquí La niña Vamos a tener el ritmo Lo van a evitar Y sin más Bueno, lo he dicho, chicos 1-0 y vamos pillando en la primera parte Que me tenía que marcar siempre gol ellos Antes que yo Y ya está Esto es lo único bueno Que nos lo tenemos que tomar Como el principio de ahora Ejo no empieza yo a marcar los goles Lo tenemos que tomar así Porque es que si no Como no nos lo tomamos así Vamos a flipar Pero bueno Se me ha flipado la banda Notar va con Correa Ya ves, retrasa y se ladría aquí a Guerrero Que vuelva a retrasar A ver Ya Keita Vamos con Keita presionando Es que el mantener el control de la pelota Una para otro Un pase tal Y mi equipo no consigue hacer marcaje Ni no consigue recuperar Es que me está volviendo loca Lo que sería la defensa Es que se hace No, a ver Vamos con Keita Y la intentamos pillar con un Logan Pero nada Seguimos con la presion Hay que Hay que ver que no lo hacemos A ver A Intabria con la banda Estoy en la última Es que ya está Tira Estira Y se va a la rueda Ahora bien Tengo un poco Tengo un poco Tengo una mano de Robertson Y Robertson Va con un Logan Y llegó un Logan Y la pilla en el Ibiota No se ha conseguido dar al menos No se ha conseguido dar al menos Tengo un poco Bravo Vamos, tiramos, pero vamos a hacer marcha en la plataforma. Gran ahí de largo. Vamos a hacer el lugar. Vamos a hacer un viaje. Vamos a dar un poquito la misma ahí. Vamos a hacer un viaje. Vamos a hacer un viaje. Vamos a hacer un viaje. Es que es súper lento. Es que te caen a alguien. Pero vamos, pero es que no puede controlar tan lento. Porque se la quita y... ...es que es súper lento. Es súper rápido el defensa. A ver. Aquí la arrollamos un poquito y se la quitamos. Pero bueno, nos hemos jugado ahí una falta delante del área que flipa. Pero es que mirad su columna de jugadores que baja. Vamos con Jota. Ahí no está con el defensa, pero no es lo suficientemente rápido. Pero bueno. Jota desde luego se nota que no lleva los 90 de ritmo. O sea, aquí la verdad que un poco más. Y nada, siempre está ahí Jota que no la lía y... ...sempre nos consigue ahí la victoria. Pero aquí la he visto... ...la he visto justita. Porque vamos, la verdad que el defensa iba muy a tope. Y parecía que no la quitaba, eh. Es que un segundo más, yo creo, y se... ...y... ...o no la quita o se mete por delante. Y nos bloquea el tiro. Así que... Nada. Pero bueno, lo que hay, chicos. Así que nada. Pongo a poco. Vamos por ahí Correa. Correa a ver qué es lo que hace. Vamos a abrir por la banda. Y bueno. Vamos a intentar tirar. Bueno. Aquí yo por aquí. Jota de Jota. Aquí con Jiménez. A ver. Jiménez... ...a medio de ritmo. A ver. Cuatro últimos. Moutinho va a Iguain. Iguain... ...se va a nadie Correa. El tambo que tenga para los jugadores. Me ha jugado también un poquito... ...con esta dificultad. Pero es que yo creo que podemos ganarle. O sea. Es que estoy ya encabezando. Que tenemos que poder ganarle. No hay... Ni en más. Pero bueno. A ver. Vamos aquí. ...con Correa. Luego con... ...con Roberto se anda ponando. Hay que continuar. Hay que continuar. Hay que seguir con ello. A mí me parece que... ...un poquito... ...un poquito gordito que está, eh. O sea. Es el típico jugador que... ...sabemos todos que... ...que de... ...en un futuro... ...sabemos todos que... ...que vamos... ...cuando deje el fútbol... ...se va a poner... ...pero bien hermoso. O sea. Se va a poner redondo... ...pero redondo. Pero bueno. Tiramos... ...y gol. Y por fin nos ponemos por delante. Ya digo que sobre todo... ...siempre pasa lo mismo. Nos marca el el primero... ...en el momento en que nosotros marcamos ya... ...o sea. En el momento en que nos marca el un gol... ...es el principio de... ...te voy a dar la vuelta. Básicamente. Así que nada. Pero bueno. Conseguimos hacerle ahí... ...lo que sería el segundo. Es muy importante. Bueno. Ponemos por delante. Y es súper importante ponernos por delante. Esperábamos que no está mal. Como digo chicos. 2-1. Y a ver qué tal. Pero bueno. Debe de presión. Vamos por ahí... ...Giud. Devisión Sánchez. A ver. 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 Por aquí con un piño. Venga. Metiremos la pierna. Y ya está. Sin más. Tarjeta amarilla aquí. Que se habría ganado. Que... ...se le ha ganado Correa. Que Correa... Yo no entiendo la verdad para qué... ...para qué... ...sabes... ...porque Correa... ...para defender. Que leicen que tío. Esa club de celebración de Madrid. Estanta en Santa Cruz Con el primer tema de defender. Para todo ese el año. El campo está tritiendo. Una entrada. A ver... ...si tío es que no viene... ...no viene para nada a cuento. y tarjeta amarilla que, bueno, súper merecidísima, la verdad, pero bueno, va por ahí Guerrero, de Guerrero hay Guayn, yo creo que está ya en modo, en modo, no sé, futbolista, cada día va a ir más lento y cada día va a estar en peor forma física, no estoy bien a jugar en la MLS, pero bueno, y me lo puedo imaginar cómo estará jugando, pero vamos, Guayn yo creo que es un tío que si estuviera jugada físicamente, habría sido, ha sido un buen delantero, pero habría sido mucho mejor delantero de lo que, bueno, quedamos que haya sido un delantero de locura, pues ya creo que para mí va a ser mejor que un Agüero y tal, pero sí que es verdad que un delantero que ha estado muy buenos equipos, ha estado en el Nápoles, ha estado en Madrid, ha estado en el Inter de Miami, que ha puesto esa, que va por ahí un equipo de estos de por ahí, de otra liga y tal, y bueno, he estado en un equipo como el Inter de Miami, todo lo que va a ser el Inter de Miami, de gran futuro, pues imaginar, pero bueno, a ver, va para adelante, y bueno, pasa, a ver, una pelotita, vamos a jugar un Logan, y de un Logan, vamos a jugar un Yota, hay Yota, a ver, aquí a que, de una pelotita, vamos a ir para adelante, y sin más chicos, así que nada, pero bueno, poco a poco, a ver qué tal, nada, sale ahí por la banda, es uno, se está teniendo un partido, no nos marca el gol y no nos marca el gol y no se empatan, así que no, se lo diría a Aymar barra baja UDL, un saludillo para ti, y no marca, me estaba viendo, digo, vamos, hay 2-1, último ataque, y sabía yo, me marcaba gol, no lo quería decir en alto, básicamente, pues si no lo agafamos, pero aún, me sabía yo que se nos iba a liar, porque es que esto, no sabemos todos cómo va, así que nada, lo he dicho, chicos, no mete gol, y Coutinho encima, últimamente está, desde que, ese O, está últimamente Coutinho, que flipa, bueno, el tibito para aquí, y le marcamos el gol, ahora el tercero, la buena, se me marca el tercero, le podríamos haber marcado el tercero, pues, bastante antes, no sabría, a ver, por ahora, la verdad, pero bueno, lo que es, tenemos que jugar por roga, que es el primer, la primera prórroga del día, básicamente, pero, pero bueno, es lo que hay, chico, así que nada, pero bueno, a ver, voy a poner aquí a Coutinho, que Coutinho, ya os digo que, me va a salir por Sakely, pero bueno, la primera vez aquí en Meili, un punto de defensa central, súper importante del equipo, yo no estoy perdiendo importancia a Sakely, porque eso quiere decir que, que tenga un mejor defensa, claro, no digo, porque se va en el suelo, ahí, va afuera, pero vamos, yo creo que no se habría empitado fuera del juego, vamos, ahí ha estado bien el regate del portero, que es muy mala salida por la parte del portero, se ha quedado bien en el suelo, pero bueno, así que finalmente ahí lo defensa central ha conseguido taponar, pero vamos, ahí habría sido dejarle porter en el suelo y darle una fácil, pero bueno, a ver, venga, retrasan, y vamos a ver, a Juan un poco, no, y que la tontería se me meto más bien conmigo, al final, Kovacic no quería que bajara mucho, quería que defender a el lateral, pero tampoco, o sea, quería que más o menos, entre uno y otro, este tipo hubiera que mover mucho de la posición, y al final, bueno, pues han dejado huecos ahí, y la tontería no nos ha tirado, pero bueno, vamos a seguir haciendo un copio de presión, chicos, y a ver, aquí, vamos a ir para delante, a ver, va un doban, una vez se va con el voto, nos tira, y la pelota, pero a ver, sin más, vamos a un cortito, con Allison, no se le ha dado mucho a Golgate, pues siempre es el que está ahí, en el borde del área para pedirla, pero llegará un punto en el que nos taponen a Golgate, pero bueno, hay una entrada, para que no podamos ir a la compra, de Lala, ese es el lateral derecho, que no se le ha ido, de lo que es la Liga Francesa, que es un jugador que, bueno, vamos a ver que la Liga Francesa no tengamos, porque ya no ha tenido esa velocidad que tiene, como tal, o que tenía, así que, vamos a ver que tenemos por ahí un Florenzi, o un jugador de ese estilo, y no tenemos a Lala, pero bueno, es lo que hay, ya veo que Lala, a uno de los jugadores, es que yo que esté en una semana, la Liga Francesa aquí está, ahí con un ojo en él, o sea, puede ser, que él es útil, chico, poco a poco, vamos ganando como tal, lo que sería esta primera parte de la prórroga, y vamos a ver qué tal la segunda, ¿sabes? porque, muy importante conseguir hacerle más goles, que de momento, pues ya veis, 3-2, y es que hay que ponerse las pilas, o sea, no podemos seguir así, como vamos hasta ahora, eh, hay que ponerse las pilas, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, se gana el largo, me tengo una cadencita, vamos a poner el tiro, se gana para ahí a Allison, se la sacamos aquí en contra de ahí a Bailey, a Bailey se mueve las pelotas por ahí, a ver, a ver, una pierna, y nos vamos para adelante con Yota, venga, hay Yota, aquí a Gaita, a Gaita, a ver, a ver, a ver, me estoy sumando por ahí, voy a dejarle, nos ataque a él, si quiere estar dando pases en su campo, con mi, perfecto, que en un momento en el que falle, se la quitamos, pero bueno, también me he sumado aquí por la banda, me he presionado, como mencionado, que por la banda derecha, no tenemos ahí a gente de rápida, o sea, me falta ahí un ser, y yo creo que los laterales han mejorado, pues con Cancelo, Robertson y tal, están mejor, pero, pero nos sigue faltando, la verdad, tío, nos sigue faltando ahí cosillas por los laterales, pero bueno, no está tan poco mal, pero bueno, vamos por ahí Oscar, me he puesto ahí a Sánchez, y Sánchez, no sé, muy bien, vamos por perder el portero, a ver, que no vamos por ahí el centro, no, lo seleccionamos, pa, se pilla y bueno, vamos por perder el portero, a ver, se pilla ahí el centro y pa, con una pierncita, nos tiran, a ver, pasa para adelante, me lo van a evitar, que bien, va aquí guay, estoy viendo que nos va a pasar como lo de los 90 minutos, que en el minuto de dejuento ahí y tal, nos lo van a liar, ya el minuto final es muy cerquita de la portería, nos están rondando la portería, y nos vamos a llevar ahí el fijo del empate, pero bueno, si marcamos aquí el cuarto, pues ya, me veo complicado que nos marquen los goles, pero lo estaba viendo ya chungo, pero vamos, ya aquí Raúl Jiménez, ya sentencia, ya esto no nos, o sea, tendría que hacer unos goles aquí muy rápido, o sea, dos jugadas muy rápido, y con una efectividad que es increíble, a ver, por poder se puede, ¿sabes? pero vamos, que añades solo un minuto, o sea que, nada, hasta aquí, hasta aquí llegó, la verdad, hasta aquí llegó y son más, pero bueno, como digo chicos, conseguimos la victoria, que está la verdad que bastante guay, nos tira y gola, vale, gola anulada por fraejo, pero ya veis que aquí el sustito no lo iban a dar, que sustito no lo iban a dar ahí al final, o sea que imaginaos si llegó a ir, en vez de 4-2, llegó a ir 3-2, o sea, gola anulada, pero aún no sabemos llevar ahí el susto en el cuerpo ahí al final, que es que, es que se huele el gol, es que vas viendo ahí, que es que es, en plan, se van acercando, te tiran ahí un poquito tal, y van buscando el juego, y tú sabes que te la lían, tú sabes que te la lían, es de eso de, de que tú de la sensación, tú dices jugar al FIFA, o ves el FIFA o tal, tienes esa sensación de decir, es que sé que me la van a liar, sé que me la van a liar, y me van a terminar marcando, pero bueno, como digo chicos, lo importante, conseguimos sacarnos ahí, lo que sería, una victoria, y nada chicos, lo vamos a dejar por aquí, ya sabéis que me he hecho la plantilla de la Bundeliga, ya ahí al principio del streaming, pero bueno, que básicamente, lo dejamos aquí en el IT3, que solo estrenan el 10% de los jugadores, no está divisido, en el otro 90% lo estrenan por debajo, así que bueno, bastante gente que tenemos por ahí, por debajo, tenemos 88.000, que como digo, hoy nos vamos a hacer después del streaming, bueno, voy a comer, y luego después de comer, grabaré el streaming de los de la liga francesa, que tendréis mañana, como tal resubido, mañana domingo, por la mañana, pero bueno, como digo chicos, os voy a enseñar por aquí, para los que no hayáis estado, a lo mejor al principio del streaming o tal, o ya para terminar, lo que sería la plantilla de la Bundeliga, básicamente, y bueno, y no tiene mala pinta, pero nos queda mucha mejora, pero vamos, ya me he hecho una plantilla, como os digo, aquí de la Bundeliga, por lo menos, unas cuantas pinceladas y tal, que ya veis que hay huecos, que nos quedan por aquí, todavía hay fichas jugadores y tal, pero vamos, que yo creo que está, está bien, la verdad, como os digo, para hacer las pinceladas, ahí un poquito del principio, no está, no está nada mal, pero vamos, como digo chicos, hoy, después de comer, me voy a hacer, lo que será una, una plantilla de la liga francesa, así que, yo no me perdería ese streaming, por si en un futuro, lo que queréis hacer vosotros, una plantilla de la liga francesa y tal, que ya os digo que, que por ejemplo, esta plantilla de la Bundeliga, yo creo que le viene bien, pero a lo mejor, si a algunos aburrís, decís, hoy que hago, por ejemplo, ahora con el confinamiento y tal, pues esta plantilla, la puedes hacer perfectamente una tarde, nos gustan mucho los jugadores o tal, o yo que sé, cualquier persona que se quiera hacer una plantilla, competitiva de la Bundeliga y tal, que ya os digo que, no sé, o viene bien, o para jugar un amistioso con amigos, o simplemente por, por aburrimiento, por fichar jugadores, y entretenerse, que es lo importante, así que, yo recomiendo jugadores de estos, y que verá que, jugadores como André Silva, que tampoco es mucho, pero, veamos, estos son baratillos, ya os digo, hay algunos jugadores que ya tenemos, como por ejemplo, Brandt y tal, que por eso está, pero vamos, quitando a Brandt y jugadores como Trap, que no sé lo que gustaran más, que no mucho, lo demás costan mil monedas, o un pelín más de mil monedas, pero bueno, como digo chicos, no me quiero extender mucho más, como digo, termino por aquí el streaming, y nada, y ahora después de comer, pues nos veremos como tal, con el streaming de, de lo que sería, de hacerme una plantilla de la Liga Francia, os recomiendo que no lo perdáis, y nada, y nos vemos, así que nada, adiós.